Muy buenas noches, bienvenidos como cada viene, porque hoy es noche, de primer plano, mi compañero se está bronceando, me imagino que ya todos los que lo siguen en Instagram, lo vieron, no me llamen más para preguntarme que hacer con ese Instagram, ok, comuníquense con él, vamos a partir de este programa que es muy especial, estos son nuestros titulares. No, 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 no. Un momento en que está, creo que, pasándolo bien, disfrutando la televisión. Esto es un respaldo y una vuelta de mano para alguien que se ha forzado mucho. Sí, pasa palabra, sí, es un concurso, es un formato, él es el rey de los formatos, pero también es un show de Julián. He tenido momentos espectaculares y cada cierto tiempo he tenido que levantarme de algún tema de salud o algo. Tengo fuerza para eso y creo que es lo que trato de transmitir. Me veo un remesón muy grande lo que le pasó a él y quiero que esté bien, que esté tranquilo. Un animador medio antifuncional, medio barça. Yo soy un poco así en la vida y me gusta ser así. Hoy es noche de primer plano. Hoy es para nuestros titulares de hoy. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Otra vez voy a entrevistar a Julián Eltemay para saber cómo ha sido este fin de año para él. Panel completo hoy día, Yamila Reina, Kierita Larraín, Catalina Vallejos y, por supuesto, aquí a mi mano derecha, Conti Vane. Y mi querido JP, que era el toque, volvió de sus vacaciones. Está de vacaciones. Y Sergio Chilin también, bienvenido. Bienvenido, está de vacaciones. Qué bueno que San Pablo es una persona muy transparente. Sí, sí. Porque hoy día tenemos muchas predicciones y yo no quería tener que preguntarle a la TIFE a dónde se había ido de vacaciones, porque me habían soplado que había vacacionado en un pabellón. Sí, en un pabellón, del doctor Terré. Correcto. Y como yo conozco mucha gente que vacaciona ahí, yo ya te tenía. Es que me saqué el rodito del lado, Fran. Yo te pedí el dato. Sí, está bueno. Porque uno puede ser muy delgado, pero la manilla de ahí... El Michelin, el Michelin es que cuesta. Ahora, al hombre, a alguno le gusta porque... Tienen de dónde agarrar, las manisitas del amor. Es un mío, no tienen mucho de dónde. Yo después le voy a pedir el dato a JB porque voy al miércoles para ir a ver si me tomo vacaciones también. Ay, a mí me gustan. Les propongo algo. Estamos a fin de año y, por supuesto, queremos saber qué va a pasar con nuestra industria, con nuestros rostros, el 2019. Y para eso nosotros tenemos a Sergio Chilin, que ya superó la categoría de psicólogo y es prácticamente un vidente. Es verdad. Además, tenemos expertas. Kenita, que es nuestra, Kenita numeróloga. Sí, por favor. Pero además tenemos un par de chiquillas que nos van a acompañar para ayudarnos a dilucidar qué va a ocurrir. A la vuelta de este informe, Latife y Vanessa Daroch nos van a estar acompañando. Ay, vamos a estar cachando qué va a pasar con todo. Informe, así comienza. Primer plano. Ya llega fin de año y todos queremos que el próximo calendario venga con todo el éxito y felicidad posible. Acá, en el programa, trataremos de visualizar el futuro del espectáculo nacional, preguntándole a los más destacados tarotistas. Viene un cambio total de vida para mejor. Veo una oportunidad en otro canal. Cuando ya las cosas se empezaron a poner muy densa, era mejor emprender. El tema de salud tiene unas de horas. Es difícil que vaya a tener una recaída. Ella viene armada por completo a exigir su puesto en televisión. Está muy cansado, necesita cambios, necesita dar un vuelco. Hoy es noche de primer plano. Sin duda alguna que la figura política y televisiva de Katy Barriga ha subido como la espuma este 2018. La actual alcaldesa de la comuna de Maipú, incluso, salió entre las posibles cartas presidenciales de su partido político. ¿Qué me dice? ¿Cómo se viene el 2019 para Katy? Va a ser un año marcado por mucho conflicto interno. Esto tiene que ver netamente con temas familiares. A mí me habla con su marido, me habla con temas al interior de su casa. Se pueda vivir algo como un arrebato, como un impulso, como algo que sea un apasionamiento desmedido. Lo único que va a tener que tomar cuidado con las envidias, con los celos, con la gente que va a tratar de prejudicarla. Eso sí va a tener que poner mucha atención. Ella va a estar bien, ella va a mantener este estado zen que tiene, pero vienen más polémicas, sale la carta del estrés, la plenitud de ella y la creatividad. Lo más probable es que, aparte de esta veterinaria gratuita que sacó, vengan dos o tres proyectos más dentro del mismo estilo. Si tú me preguntas si va a estar así como la espumita, no. Va a estar, pero no como estaba. Pero si Katy Barriga tuvo alzas este 2018, otra Katy, Salosni, ha tenido que luchar en este calendario. Se cambió de canal, comenzó su ley e incluso tuvo problemas de más de un grado de complejidad. Más relajado el 2019. Por el momento yo la veo cómoda donde está, lo que sí me dice que pueden haber variaciones en torno a otros programas u otras posibilidades de explotar su imagen. De hecho a mí me parece un hombre que comanda por detrás ahí en la sombra y ese hombre la tiene en vistas para moverla a otro horario. Veo una oportunidad en otro canal, la veo con hartas solicitadas, sí la veo exitosa. Cambio de canal no se ve, o sea hay una continuidad, pero sí con diferentes condiciones. Indica que viene un nuevo proyecto para ella, quizás no en ese mismo canal y que le va a ir excelente. Y alguna alegría extralaboral para la exconductora del Mucho Gusto. Tiene una relación. Eso ya está presente. Y a ti no está en pareja. ¿Ella está en pareja? No, no está. Yo tampoco lo sé, por eso te pregunto. Pero ya está presente algo ahí. Es probable que ya haya conocido a alguien, que ya se esté dando algo. Qué lindo es el amor y que esté con Katy toda la vida, ojalá. Y si de amor se trata, obvio que preguntar por la pareja de Benja Vicuña y China Suárez, que pesa todo el quilombo que empezó su relación, salieron adelante y está incluso acompañándolos de la bebé Magnolia. Más felicidad para este 2019. Esta carta me dice que hay algo que perdonar o algo que sanar. La carta de la curación es una yayita, una herida que está ahí abierta, que impide que esto sea casi perfecto. Pero a él lo veo como un poquito complicado. El tema de 2019, pero mental, no salud orgánico. Juntos, sí. Pero al mismo tiempo como cada uno viviendo su vida. Benjamín está marcado por el mundo dado vuelta y por el loco dado vuelta. Es decir, yo puedo avanzar mucho en un aspecto, pero en un momento me vuelvo a caer en situaciones que yo ya cometí en el pasado. ¿Qué tiene que ver con el pasado? ¿Acaso sería Pampita? No, es otra persona. Es otra persona del pasado. No es una persona conocida, pero a él le produce una confusión. El lunes 26 de noviembre, por la pantalla que le da su matinal, Luis Jara anunció que daría un paso al costado del programa que ha comandado desde el 2013. Un respiro habría pedido el cantante nacional para estar unos meses fuera de la pantalla matutina. ¿Cómo vendrá su 2019? ¿Volverá? Mucho gusto. Vuelve de esas vacaciones, no sé muy bien cómo llamarlas, y se reintegra nomás. ¿Se reintegra al matinal? Se reintegra al matinal. Pero él regresa como en un estelar, en gloria y majestad. ¿Al matinal no volvería? Al matinal no. Siente que la decisión que está tomando es la correcta, porque además la tercera carta nos habla de la rueda de la fortuna, que es la rueda kármica, que son situaciones que él tiene que aclarar, son situaciones que él tiene que vivir, tiene que dejar para poder avanzar. En realidad, él siente como que cumplió su ciclo. Casi como que él escuchara la voz de su mamá, como el consejo de su madre, que le haya dicho que cuando ya las cosas se empezaran a poner muy densas, era mejor emprender, porque habla mucho de que la motivación, la inspiración, de dónde nace, de dónde surge la idea, es como que lo que murió le aconsejara que es conveniente cerrar un ciclo para empezar una nueva etapa. Existe la posibilidad de que vuelva a algún canal donde ya trabajó antes, porque me aparece la carta de las vidas pasadas, un lugar donde ya estuvo, y las proyecciones. ¿Y por el lado musical, ese podría ser su respiro de la televisión? A mí me menciona netamente que por el lado artístico de esta persona, si no es solventado por el lado de la pantalla, se estanca. Volvió a la televisión y lo hizo a lo grande. Julián Elfelvein se hizo cargo de pasapalabra y todo fue exitoso, en resultado de TV, porque su salud no corrió la misma suerte. ¿Cómo se viene el nuevo calendario para Julián? Me dice que es altamente probable que asuma una participación en otro programa. Participando de otro programa, eso sí, como que lo invitan a otra parte, como que va a otra parte, seguramente en el mismo canal, así que por eso supongo que podría ser matinal, a menos que aparezca otro programa. Pero sin dejar pasapalabra, sin dejar la conducción. Se viene un muy buen año para él, porque la emperatriz es la carta del éxito. Que es muy probable que a mitad del próximo año, el estar mejor le demande el enfrentar la angustia de algo que haya que dejar, pero que no lo especifica en qué área podría ser. Pero si en un momento se le da una angustia por dejar algo, por terminar algo, para poder emprender otra cosa. Viene un ofrecimiento de otro proyecto muy bueno para él, que es algo que lo va a hacer sentir muy bien, muy tranquilo. Es algo que él quiere hacer hace mucho tiempo, porque la carta de la voz interior indica que es un sueño o algo que él tiene pensado hacer desde mucho tiempo. Pero el tema de salud que tuvo a toda la industria televisiva preocupada por su ataque cardíaco, ¿todo bien para este 2019? Ya, pero el tema de salud tiene unas de oro. Es difícil que vaya a tener una recaída o algún problema de salud. Es que esa es una carta firme en cuanto a salud. Es una carta de vitalidad. Menos mal que todo estará bien. Esperemos que pase lo mismo con la selección chinglena, ¿o no? Pero recordemos que el próximo año es la Copa América, donde Chile llega como actual monarca. Y invitaremos nuevamente campeón. Va bien, pero no tan bien como la última. Las figuras femeninas durante este año deberían abarcar otros ámbitos, otros espacios y están vinculados con el fútbol. Hayan unas cinco figuras jóvenes que todavía no se han logrado integrar y que sean valores bastante interesantes. Hay una promesa acá para algo posterior. Otra cosa que viene, a pesar de que llegan hasta aquí en este proceso, en otro proceso pueden avanzar y pueden alcanzar algo. Y no sé qué vendrá después. Otro proceso puede ser que el de las clasificadoras al Mundial de Catar. O la roja femenina, claro, que juega el Mundial de Francia. Esperemos que así sea. No salgamos tanto del deporte para la próxima pregunta. Mira que Luis Jiménez y Cote López, que antes era impensado que volvieran a terreno chileno, lo hicieron con todo. El mago campeón de la Copa Chile con el Tino Tino Palestino y su esposa en eventos y mostrando su vida en Chile. ¿Llegará de nuevo a la TV María José López? Estamos presentando Primer Plano. Ella va a volver, pero en forma esporádica, sigue a ciertos programas. Yo diría que más adelante, a final del 2019, ella como que está en un programa así de renombre. Para ellos viene algo muy bueno. Yo no sé si ella en televisión acá en Chile o él en un contrato muy, pero muy bueno en cuanto a lo futbolístico. Realmente la opción existe, pero ellos decidiendo dónde. O si se quedan o si se van. Ella siente que ella transó muchas cosas en un momento, incluso problemas a nivel familiar. Y ese mismo transar situaciones la llevó a abandonar quien ella quería ser. Habrían posibilidades de que ella vuelva, como también se ve que un personaje insigne vaya dejando de lado la pantalla chica. Don Francisco, ¿cómo tendrá su 2019? ¿Seguirá a cargo de la Teletón? El talón menciona que la televisión en sí no va a ser abandonada. Y si llega a ser abandonada, las personas que queden a cargo van a ser personas o de su absoluta confianza o familiares. Sin alejarse de la Teletón, ¿ya? Él va a estar siempre presente, casi encima de quien se quede a cargo. Sí, si bien se aleja, pero siempre va a estar ligado a la televisión. Pero la Teletón no la hace este otro año. Podría ser menos protagónico, pero alejarse no lo va a ser. Si de grandes cabezas de nuestra TV estamos hablando, no podríamos dejar de preguntar por el futuro de nuestra Chechiboloco. Que pucha que la vimos preocupada por la salud de Máximo, su hijo. ¿Qué tal se viene este nuevo calendario? Puede que emerja nuevamente en la televisión, puede que emerja en algo favorable, pero ella estando dispuesta a que con tal de que todo esté mejor, romper con lo que sea que se lo impida. Sintiéndose súper amada y logrando cumplir con sus objetivos, pase lo que pase. No se ve ninguna pena asociada a ella. Ya casi estamos en el 2019 y solo esperar que para todos, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, el año venidero sea de pura felicidad y éxito en lo que emprendan. Que pasamos a alguna mala jugada a levantarse con la frente en alto, que todo puede mejorar. Que en eso, los chilenos, tenemos un doctorado. Hoy es noche de primer plano. Ahí ha estado el informe, entonces, del queridísimo Nicolás y Sosa, que eso creo que también va a tener un estupendo 2019. Y la tiza, bienvenida, Vanessa, también. Nuevamente, casi todos los fines de año las tenemos ahí. ¿Vantamos con Diana Boloco? Ah, les propongo. ¿Vantamos con Diana Boloco? Vanessa, ¿cómo se le ve el futuro a Diana? Que al parecer se habría ido a menos. ¿Y qué va a ser de levantar temprano ahora? Claro. Podemos preguntar bien cómo le va a ir, qué va a ser allá. Ya. La primera carta es el apego al pasado. O sea, va a costar energéticamente, quizás, desconectarse del canal antiguo. Ya, el 13, ¿no? Mucho tiempo. Va a costar desconectarse y va a costar como crear un equipo nuevo, ¿ya? Eso va a estar como medio difícil. Es decir, la carta del rayo puede ser que en algún momento incluso se arrepienta de la decisión tomada. No. O sea, que diga, pucha, no sé si fue tan bueno. ¿Ya? Pero la última carta que sale, la carta de la conclusión, nos indica que sumando y restando tiene para mucho rato más, pero no creo que para mucho rato más, solo matinal. Yo creo que viene otra cosa, pero mucho más power, que al final el matinal va a ser casi como un... Un cuente. Un gustito. Un gustito. Como un estelar, por ejemplo. Sí, sí, contigo. Ya que Diana competiría con Cristian Sánchez, su marido. ¿Habrán rencilla ahí en el matrimonio por lo laboral? Buena pregunta. Ojalá que no. Ojalá que no. Siempre hay cizañera al hueso. Ojalá que no. Uy, al contrario. Esto los va a ayudar a ellos, la carta de la transigencia. Les va a ayudar a potenciarse cada uno. Yo he visto que haces esto, que me gustaría que hicieras mejor, y yo cambiaría esto que hicieras mejor. Se van a potenciar. La segunda carta, las vidas pasadas, creo que en algún momento les tocó trabajar así, porque las vidas pasadas es vivir algo que ya fue. Quizás en algún momento estuvieron en un matinal distinto uno y el otro, y les tocó vivir algo muy parecido. La carta de la totalidad es entrega. Entonces van a trabajar en conjunto, potenciarse cada uno, para que todo salga bien en sus dos trabajos. Yo no los he visto, Kenita, nunca como pareja competir. Da una sensación, como dice Vanessa, de que son una pareja incluso televisivamente complementaria. Sí, como que son duplas. Son muy cómplices. Claro. ¿Cierto? Siempre se les ha visto así, como apoyándose, como disfrutando los éxitos del otro. Sí. Y apañando en la debilidad también. Son muy generosos ellos, en general. Y eso yo creo que se ve... Y son lúdicos también, entonces alivian a todo. Pero primero es muy fácil estar, no sé, 10, 20, 30 años con una persona. La pregunta es, Latice, ¿hay competencia en el... bueno, la pregunta, hagas la pregunta más hueona de los 12 años que llevo en Chilevisión? Pero te lo mereces. Pero me lo gané. Sí, sí, un día puedes. Me gané el derecho a hacer una pregunta estúpida. Sí, son 15 en Chilevisión y 12 en primer plano. ¿Existe la competencia entre una pareja que de verdad se quiere? O si empiezan a competir, quiere decir que el amor no era tan fuerte. Vamos a colocar las cartitas, ¿ya? La primera carta que sale es el colgado, la meditación y la felicidad. Van a pasar por distintas etapas. En algunos momentos van a estar un poquito complicados, pero no por ellos, sino por sus equipos. Por la gente con la que ellos trabajan. Entonces, las cartas ahí, el colgado, es porque uno va a estar un poco nervioso porque al otro equipo le cuesta más, al otro con su equipo, a lo mejor a él le va a costar un poquito más, ella va a tener más ganancia, va a ganar más terreno, pero van a reflexionar. ¿Cómo ayudarse? Se van a ayudar los dos. Como dice la... Sí, sale la carta de la felicidad. A ellos no les va a afectar como un matrimonio estar los dos en un matinal. No va a haber una competencia de ellos como pareja o como matrimonio. Va a haber una competencia de canales o de equipos. Y eso les va a dar pena. En eso sí les va a afectar un poquito porque les va a afectar ver a su equipo trabajando de una manera, en condiciones muy complicadas. Entonces, eso sí que... Y eso sí, fíjate que la carta de la reflexión me marca como que ellos no se van a contar cosas, van a ser fieles a su equipo. Ah, mira. Ah, mira, eso fue bonito. Sí, por supuesto. No moriré hoy día. Qué bueno. Tal vez mañana. Qué bueno. Tal vez mañana, Sergio. Aún no. Aún no. Mira, mucha tranquilidad. Mira, desde la psicología un poco se piensa de que el amor tipo ágave, que es el amor completamente desinteresado por el otro, es muy complicado. Yo no tengo que llamar Eric Fromm que decía eso, que en el fondo amar es quererte a ti independiente de lo que me pase a mí. Pero eso es súper raro. Normalmente las parejas tienen una mezcla. Hasta hay rivalidad entre hermanos, entre padres e hijos e inclusive también entre parejas. Entonces, yo no sé si puede ser completamente excluido el tema de que yo te quiero a ti y que también no hay un tema del ego, porque competimos. Entonces, creo que eso no evita el amor, digamos. Entonces, entiendo que Diana se va al matinal del Mega, que lleva años ganando a todos. Así que me imagino que Cristian no se ofenderá si le siguen ganando, porque no es culpa de la señora. No, diablos. Pero va a tener más trabajo. Ahora, ese matinal sí tiene una gran baja a partir de enero, que es Luis Jara. Luis Jara, que fue básicamente, no el fundador, porque estaba Viñuela, la pata y Maldonado antes, pero en los años que recordamos mucho gusto, Luis Jara es una piedra fundamental. Y ella avisó que se va a tomar seis meses sin goce de sueldo. La TIFE. ¿Cómo se vienen esos seis meses para Lucho Jara y la posibilidad de que regrese antes, durante o no regrese? Mira, a mí me salen las cartas siguientes, el ángel, el destino y la meditación. ¿Qué otras cartas le podrían salir a Lucho Jara? El ángel, el destino y la meditación. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay algo que lo cuida él, que es algo divino. Puede ser un ser de luz, puede ser un angelito, puede ser algún ser desencarnado, su mamá. ¿Te fijas alguien así? Lo está cuidando y le está indicando hace mucho rato que él ya no debe estar en las mañanas. Tiene que descansar. Sí. Pero espérate, espérate. ¿Ya no tiene que estar en las mañanas o tiene que tomarse una pausa para después regresar? Fíjate que yo lo veo de verdad que él quiere otro horario. Él quiere trabajar en otra cosa, como conversando con la gente, como entrevistando, como un late, como un estelar, una cosa así. Y fíjate que lo veo que él quiere bajar en su horario y él ya no quiere estar más en las mañanas. Entonces, está ensayando como con estos meses de descanso, como para salir un poquito del horario de mañana. Oye, pero Yamila, por ejemplo, Lucho Jara es cantante. Esa es la pasión de su vida. Y los cantantes trabajan de noche, regularmente. El matinal le permitía a él poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si él hiciera un estelar o un late, ¿no se le cortarían mucho las alas en su otra parte, en su otra carrera? Yo creo que definitivamente el hacer el matinal y los shows le perjudicaron mucho la garganta. Lo sabemos todos, eso fue público. Pero sí creo que, Fran, si a él le dieran la oportunidad de volver a ser late, que es lo que más le encanta, y yo creo que lo hace fantástico que es entrevistar, yo creo que ahí dejaría un poquito de lado la música, ¿no? Porque es su oportunidad de volver a ser lo que más ama. Y yo encuentro que, además de ser un gran cantante, entrevistando para mí también es uno de los mejores varones en el espectáculo. Me parece que, aparte que es el lugar que debe tener, y creo que también injustamente la sociedad este año fue muy dura con Lucho. Creo que está bien, ¿no? La exposición. Yo entiendo que parte de la decisión de Lucho tiene que ver con que este año lo tuvieron para la pata y el combo, digamos. O sea, Lucho Jajara nos decía hola en el mucho gusto, Cata, y ya había memes. Exacto. Tú, la amiga milenial que maneja las redes sociales. Para una persona de la edad de Lucho Jajara que debe ser parecida a la mía, eso tiene que afectar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que igual Lucho no... O sea, tiene su Instagram y todo, pero yo creo que él no ve mucho sus redes sociales. Pero sí se mostró... O sea, yo vi muchos memes de cosas que le pasaron a él, de cosas que hacía o decía. Sí. Pero yo creo que Lucho no tomaba mucho en cuenta las redes sociales. Oye, Vanessa, ¿Lucho Jajara está aliviado? ¿Está nervioso? ¿Está preocupado con esta decisión que tomó? Primero lo voy a decir desde lo que yo viví. Yo conversé con Luchito hace muy poco tiempo, cuando ya avisó justamente que se retiraba. Y conversamos en Mega, en un pasillo, y me dice que, bueno, que él se quiere retirar porque efectivamente está cansado, se ve cansado, ¿ya? Que quiere... A mí me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo, nunca he ido a dejar a uno de mis hijos al colegio. Nunca. Y quiero vivirlo, me dijo. Quiero vivir eso, de levantarme para ir a dejarlo. Pero ¿cuánto rato ya Lucho Jajara en el marinal? Porque tengo un hijo como de 25 años, ¿qué tenía que ver el pobre? Pero el chico, el regalón. Ah, el chico no lo había ido a dejar, pero al resto me imagino que si no lo fue a dejar, sí. No, con las giras y todo eso. Pero sí lo vi muy cansado, muy cansado. Y fue fuera de cámara. Tírale las cartas porque quiero saber si... Porque uno está cansado de repente y quiere parar, pero igual te da miedo. Sí, por supuesto. Y uno sabe si te van a guardar el puesto. Sí, claro. La cosa va tan rápida. Están varios con el cerruto. Pasó la vieja y uno dice, aquí estoy de vuelta. ¿Qué pasa si vive más el matinal con tu también? Claro. No, aquí me sale algo, pero... ¿Algo bueno o malo? Yo creo que bueno para él. Ya. El alejamiento va a ser progresivo. No va a ser como que de un día para otro lo dejamos de ver en pantalla. El hacia adentro es el momento que él necesita vivir. De aquí en adelante. Siento que se va, pero no por seis meses. Va a volver antes. No van a ser seis meses. Yo creo que van a ver que está tambaleando y le van a decir, Luchito, lo siento mucho, pero vas a tener que volver. Yo les dije que es a usted y no cacho nada. La semana pasada, es verdad. Vos lo dijiste. Y sin cartas. Esta carta me dice que sí hay un acuerdo de que no puede irse de mega. No, yo tengo entendido que... Tengo entendido que renovó por cuatro años con un permiso de seis meses, sí. Sin goce de sueldo. Pero no puede mirar a otro canal. O sea, si él vuelve, si él quiere volver a las pantallas, tiene que ser en mega. ¿Vani? ¿Podemos preguntar si se viene un late para Lucho o un estelar para Lucho? Sí, por favor. Buenísimo. Yo creo que más un estelar que un late. Me suena más a estelar. Me gusta. Porque realmente este glamour me gusta. ¿Qué cosa que venga después de una teleserie es un late? De hecho, nosotros somos bastante un late. Es verdad. Porque vamos hasta súper late. Hasta súper late tarde. Hasta súper late tarde. Ya. La carta de la plenitud indica que por el momento no. Él está... Se va a tomar definitivamente el descanso. La segunda está pensando en quizás tomar un viaje familiar. Porque la carta de los simples y los ordinarios nos hace volver a la infancia. Volver a jugar, a reír, a descansar. Y Luchito tiene una reja propiedad ahí en Miami. La última carta, la carta de la participación, indica que quizás siga en su tema de música más que en un programa nocturno. Él va a seguir creando música. Va a esperar este tiempo, que yo creo que son menos de seis meses, para volver al matinal. Pero que un late, un programa nocturno, todavía no. Puede ir de invitado a Google. ¿Va a producir su música ahora estando como en su descanso? Que se venga otro disco, por favor. O va a empezar con todo eso después de darse su descanso con la familia y todo. No, lo va a hacer ahora. La carta de la mente. Una sola carta, la carta de la mente, nos indica que él puede descansar físicamente, levantarse más tarde. Pero la cabeza va a seguir funcionando. Benita. Sí, me gustaría decir que, numeralógicamente, viendo su fecha de nacimiento y todo eso, él este periodo de alejamiento de la televisión, de conectar con su mundo interior y de manejar mejor las emociones, lo necesita. Entonces, yo no sé, por más que lo presione el canal y todo eso, yo no le aconsejaría con el periodo que viene. Si bien uno siempre puede tomar la decisión, son energías que te acompañan durante ciertos periodos. Y este periodo habla de cambio de conciencia. Y muchas veces, cuando uno no hace como la pega interna, a veces son cambios de conciencia a través del dolor. Entonces, viene un periodo... ¿No vas pasando la cuenta si no lo hace? Sí, exactamente. Entonces, viene un periodo donde, claro, en el periodo 9, que es el periodo de fin de ciclo, no hizo la pega. Como que siguió en el día a día, ¿no es cierto?, levantándose todos los días tempranos, siendo muy trabajólico, que es la carrera de música, de animador y todo eso. Entonces, después, entra en el periodo 1, donde hay cosas nuevas y todo eso, pero entra como medio cojo. Y el periodo que viene ahora necesita armarse de nuevo, conectar realmente con sus emociones, sanar, sanar tema con la madre, porque el 2 también se asocia a la madre. Y este número es muy lindo, pero por un lado, porque es un número maestro, que también tiene relación con el día que él nació. Por lo tanto, él es una persona muy extremadamente intuitiva y sensible. Entonces, eso de que, claro, a lo mejor para afuera podrá decir, yo no leo las redes sociales, no me importa que me pifieran el copihue, pero yo creo que le importa más que a muchas personas por los números emocionales que tiene. Entonces, él necesitaba este alejamiento y ojalá que se demorara seis meses, porque yo creo que con este análisis numérico, seis meses yo creo que nos van a ser suficientes para que en gran mitad de Carlos Pinto... ...preparado para volver, ya viene llegando. ...entrando aquí en los estudios, porque si no, no logro comprender toda esta humarea que existe. Es parte de la mística, es parte de la mística del día. Yo necesito preguntar por alguien, porque además me ha agarrado a combos todo este año defendiéndola. ¿Quién? Yo en verdad soy como la Kevin Corner de ella. Sí. Como el Kiki para mí, yo como de Cecilia. Yo le digo Cecilia, ustedes le pueden decir la misma universo. Cecilia Poloco. No se me suban por el chorro tampoco. No se pongan pato. Cecilia Poloco. La dice, Cecilia y Pepo, necesito saber si hay matrimonio porque tengo que prepararme. Ya. Hay que preparar el chulo que está y preparar la ropa. Qué día nació. Al cumpleaños en Argandoña no me invitaron, invitaron a gente que está aquí. Yo me imagino que la Cecilia sí me invitará. Y vas a ir acompañada, me imagino, Fernando, ¿no? Y si tengo un hijulito, lástima que no tengas con quién. Pero ahí me conseguiré a alguien que me acompañe. Mira, el amor entre ellos es real. Es real, real. O sea, hay una ilusión demasiado bella. Se quieren de verdad, se están apoyando de verdad. Y yo creo que ellos ya se habrían casado si no pasó algo. Algo pasó que como que tapó el sol. Oye, están en Miami. No nos vaya a sorprender la Cecilia un día y llegue. Porque ya vivimos en el Palacio Cousiño. No resulta. Ya fuimos a la rioja, comimos locos. Ay, Dios. Entonces la tercera, yo, si fuera Cecilia, la haría piola. Sí, pero quizás está marcando ahí el anillo que le regaló Pepo hace un par de meses. Esa roca maravillosa. ¿No te digo estar en el ayuntamiento ahí en Sunny Island? ¿Tú crees que se pueden casar en Miami? ¿Y por qué no? La voy a hacerse avisar, lo han casado y están en la una de mis. Y hay algo muy importante. Y están con Máximo en Miami. Ese es el tema, que Cecilia vivió el momento más duro de su vida con lo que pasó con Máximo. Y sin embargo, yo creo que fue la prueba de fuego. Él no se movió de su lado, la apoyó, la cogió, le prestó el hombro. Entonces, yo creo que eso era como lo que necesitaba Cecilia para decir, esto es lo que... Aparte, no les da la sensación, JP, a mí me da la sensación de que Cecilia ha sido siempre una mujer muy sola. Muy. Desde que salió a mi universo y se fue muy familiera, muy hermanable. Pero claro, a los 20 años, Corona, CNN. Y bueno, ella misma ha contado su experiencia con Menem como padre de Máximo. Como, tener a alguien en quien apoyarte cuando está ahí débil. Y no le digo porque ya sea mujer y el hombre. Yo, tener a alguien en que tú digas... Sí. Exacto. Quiero llorar. Creo que Cecilia por primera vez encontró una persona que la protege, la contiene. Máximo lo adora. Sí. Es su papá. Yo creo que él es su papá. Es su papá. Incluso las veces que yo he estado con ella y con él, se ven súper partner, los dos. Él la cuida, la protege, la orienta, viajan juntos. El tema de la clínica, de lo que sufrió Máximo, él estuvo en todo momento con él también. Máximo, cuando ve a Pepo, le dice, papá, van al cine juntos. O sea, la relación que tiene... Cuando uno es mamá soltera, de un hijo, o sea, el primer requisito es que te debes bien con el hijo. Exacto. Yo creo que mi vida, Cecilia, tiene al mejor hombre de su vida al lado. Yo también creo. Absolutamente. Y yo creo que eso se ve reflejado al ver a Cecilia. Al verlos. Al verlos juntos, al conversar con ellos. Sí, lo que pasa es que no solo como de viaje y todo, es como en la cotidianeidad que están juntos. O sea, la Cecilia va a comprar, va a un evento, va a cualquier cosa y siempre está acompañada por... Pepe, pregunta, disculpa, solo Sergio, que me va a entender. Cecilia ya tiene 50 años, Pepo debe tener por ahí 50 y tanto, 60. Ellos no viven juntos. Viven muy cerca, pero no viven juntos. ¿Qué interesa? ¿Qué inteligente? No. Qué bien. No oficialmente. Digamos, me imagino que uno pernocta ya y tendrá el semilla 10, tendrá la Cecilia con la Louis Vuitton. Todos los fines se van a ti, 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 ti. No. Pero, ¿será que uno a esa edad, con todas las mañas que ya uno acarrea, por más amor que haya, les conviene a esas alturas de la vida armar ese cambio y hacer casa juntos o mejor puertas afuera? Mira, de hecho, en Estados Unidos hay un término para eso. Lo voy a tratar de pronunciar, pero se llama Living Apart Together. Living Apart Together. Viviendo juntos, separados. Uno muy famoso que hace eso es Tim Barton, un gran realizador, junto con su esposa. Y tiene un departamento que está unido por un gran túnel, por decirlo así. Es muy factible. Nos juntamos en el túnel. Qué interesante. Apagate las luces, te encuentro en el túnel negro. Es muy factible y en otras culturas, por ejemplo, es mucho más común que en la latina. Porque tú tienes distintos gustos. Horarios. Claro, horario, de repente poner la toalla de alguna forma. Entonces, dormir en la misma cama no necesariamente significa que haya más intimidad. O conexión emocional. Así que perfectamente podría ser mejor. Ahora, respecto a lo que tú decías de hasta qué punto una pareja contenedora es tan importante, es fundamental para una persona que ya tiene un hijo. De hecho, la mayoría de gente que me viene a visitar me dice, lo primero que vi en él es que empezó a tener buena conexión con mi hijo. Ese es el punto clave. Y si es capaz de apoyarte en esa instancia tan crítica como fue una operación, tú dices, esta persona ya no es un amor solamente sexual o de amistad. Es una persona que puede ser un compañero de vida. Exacto. Y ya en la madurez, en la madurez tú puedes valorar eso. Normalmente de una persona de 25 años quizás no. Pero cuando ya eres más maduro, sí. ¿Cata, cómo la ves tú? Sí, yo no. Yo le quería hacer una pregunta a la Tife. Que la verdad es que como a Cecilia quizá no la ha ido tan bien en el matrimonio, ¿será necesario que se case? Quizá ella, ¿será bien que vivan así como lo están haciendo ahora? Quizá es bueno que se hagan así. Mira, ¿sabes lo que sale en las cartas? Claro. Aparece la carta de la inocencia. ¿Ese hace ahora casar? Sí, la carta, la inocencia. Me salió la misma carta. La vida. Es la conexión. Parte de inocencia, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? ¡Código! Y ¿sabes lo que pasa? Que yo quería acotar algo súper importante. Que en estos tiempos, que estamos en un despertar de conciencia y todo, se están juntando las almas gemelas. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! De ninguna manera pierdan la fe porque se están juntando todas las almas gemelas. Estamos en esos tiempos, ¿sí? Y ellos dos tienden, por las características de ellos, a ser almas gemelas. Por eso, que da lo mismo casarse o no casarse. Lo más importante es que el símbolo que de verdad estén juntos, y lo más importante es que trabajen el amor. Y eso es lo que están haciendo ellos. Pero, ¿qué ternura, vieron? ¿Viste la esperanza? El alma gemela y todo eso. Porque hay tanta gente que se va de este mundo. Claro. Sin haber encontrado ni la media naranja, ni la media perra, ni en el cuesco del Durán, no. ¡Nada! Fran, incluso la Vanessa decía que el próximo año es el año del chancho. El año del chancho. Y eso también va a ser el año del chancho. ¿Qué es el año del chancho? ¡Ay, Constanza! ¡Me voy a ser vos jabalí! Está bien, pero... ¿Estás quemando chapacase? ¿Es del cerdito, del jabalí? ¿Jabalí o del chancho? ¡Yo soy jabalí! Yo también. Yo soy chancho. Ah, no, yo soy búfalo. ¿Yo soy búfalo también? ¡Ay, qué maravillosa que sos! Sí, yo soy búfalo, soy del 73. Yo también. Ah, es que yo dije, ¿en qué momento el jabalí ahora se llama chancho? No, yo soy del chancho. ¡Yaminguñando a todos los animales! Tiene esos tres nombres. Tiene cerdito, chancho o jabalí. El año que viene... ¿Y tú qué vendrías haciendo? Primero, muy bien. ¿En serio? 83. Muy bien económicamente. Muy bien. La economía viene, pero muy power este otro año. Los que estaban esperando este año empezar con alguna empresa, alguna mini empresa, hay que hacerlo de enero en adelante porque viene muy bueno. ¿Y eso le ayuda a Cecilia, por ejemplo, también en el amor, por ejemplo, por ser el año del ¿Por qué lo nombré? Porque aparte de lo económico, el año del cerdo o jabalí es el año en que más parejas se van a unir. Porque son 12 animales. Oye, nos va a dejar a todas medias. Y es que... Ya, la Yamila está... Yo estoy en fae. Estoy que lo haga. La Yamila, te pido tranquilidad. Te pido tranquilidad. La única que no está nerviosa son la Yamila y la Millennial. Pero son 12 animales. 12 animales, 12 meses, 12 años. Por lo tanto, el cerdo es el último animal del signo al Zodíaco. O sea, uno puede tener fútbol o loco por mes. O sea, y ser feliz. Podría ser fútbol. Tiene que poner un contrato. A mí me gustaría saber qué va a pasar con el corazón de nuestra conductora. ¡Oh! ¡No se salió el libreto! Fue la última en llegar. ¡Ya les dije que era levantada! ¡Ya les dije! ¡Fuera de control! Mientras paraca, Vanessa... Ahí es un elemento en el drama, esta semana está perfecto. ¿Tú sabes dónde la ves? De hecho, desde que se fue Julito de vacaciones lo tengo mucho más nervioso. Oye, Fran, ¿te tiene un salvavidas? Dale. Numerológicamente, hablando de nuestra reina, Cecilia Oloco, entra en un periodo, continuando con Cecilia Oloco, lo que pasa es que entra en un periodo donde es más bien de término de ciclo. Entonces, si ustedes están preocupados, así como, ¡ay, se va a casar y qué sé yo! No es la energía más favorable para un matrimonio, para nada. O sea, las probabilidades que se den son como... Paulo Mendes, el vestido que te pedí, todavía no. ¿Lo puedo poner? ¿Todavía no? No, 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 no pasa. O quizás que lo transforme en odia, Fran. ¡Oh, no! ¿Viste? ¿Viste que hay que preguntar? Mira, la Vanessa sacó las cartas. No, yo saqué igual. Pero con cara de... No, con cara de happy. ¡Ah! ¿Con cara de happy o de happy game? De happy game. ¡Vacán! ¡Vacán! Los tengo todos en mi casa. No sé si será tan bueno, pero vuelve un amor del pasado. ¡Ay, no! ¡Julio César! ¡Julio César! ¿No haya como deshacerse de los ex? Julio César está en su despedido de soltito. No, no, no. Y no me metan el problema porque... No es Julito. ¿Por qué no? ¿No es Julito? No, está raja. ¿Es Rubio? Es Rubio Morelli. Vanessa, tengo una lista acá. Zabaleta, Cristian de la Fuente. ¿Sigo? Si vuelve uno, ojalá que sea de los 20. Mario Del Ampo. No lo último. No, pero es que es muy importante porque es alguien, mira, las características que me salen, las cartas. Yo salí ya, mira, reina, que en 12 años nunca nadie me hizo esto. No. ¿Sabes lo que significa esto? Que te voy a golpear apenas salgamos del aire. Yo le dije. Pero si llega, le da tu teléfono prendido y me puede ir a denunciar. Pero si llega, la vas a amar. Mira, es una persona que está muy bien económicamente. Ah, qué bueno. Zabaleta. Ah, ¿viste? Que raja mucho. ¿Qué raja? Cristian de la Fuente. Está poco, está poco aquí. Porque cuando estuvieron juntos, lo que más te llamó la atención de esta persona es que te hacía muy feliz y volviste en algún momento a ser niña. Oh, eso es muy fuerte. ¿Y sabe quién es? Mirá, ¿sabe quién es? Vanessa, ¿sabe quién es? A mí me gustaría saber cómo sería esta segunda vuelta. A ver, con este Remember. Esto se fue, esto se salió a las manos. Esto se escapó de corazón. Esto se salió a las manos. Esto se salió a las manos inmediatamente. Pero, pero, pero... Cuando estés contenta, Fran, ahí no nos va a quedar. Yo estoy contenta por otras cosas que ya les voy a poder contar. Me imagino que también puede ser ese novio. Porque ese lugar al que yo me voy también fue mi novio. Ah, claro. Por mucho tiempo te hizo feliz. Y me sentí muy niña. Ah, claro. Y te hizo muy feliz. Así que puedo, yo puedo modificar un poco y creer que eso es... Pero a nadie le falta a Dios. Tranquila, ya, Mirá, no te preocupes. No, no, no. Muy pocas veces en la adultez las personas se sienten como niños. Porque uno pierde la capacidad de confiar completamente en el otro, plenamente. Entonces, si pudiste sentir como niña, es porque pudiste bajar todas tus barreras y poder sentir como cuando eras pequeña, como cuando estabas con tus padres. Pero la pregunta es por qué terminé, ¿por qué? Porque si yo me sentí como niña, confié y me traicionaron, ¿para qué me ir a sentir como cabra chica otra vez? No, ya pasó otra vez. La persona ya ha cambiado, que maduró. Claro. Claro, a la mujer es otro. Lo que plantea la Fran es correcto. Hay que analizar por qué uno terminó con una persona. Porque con el tiempo uno después idealiza a la persona y se olvida porque terminó. No hay muerto malo. Ahora bien. Pero Sergio, démosle también el crédito que una persona en 10 años, en 5 años también puede cambiar. Pues madurar. Sí, pero quería ir por el otro lado, positivo. Una pequeña pregunta de tus parejas, de las más importantes. ¿Con cuál te has sentido como una niña? ¿Tú crees que te voy a responder? No te voy a hacer esa pregunta porque en realidad yo pensé que yo iba a hacer las preguntas idiotas. No veo que tú te vas a sumar al elenco de preguntas que no se van a responder. Fran, te voy a tener un salvavidas como Kenita. Sobre todo porque mis colores son súper desconocidos. Fran, te voy a tener un salvavidas como Kenita. No me llaman, oye, 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 oye. Te voy a tener un salvavidas como Kenita. No me tiré más salvavidas, me estoy ahogando. No están funcionando. ¿Cuándo aparecería, cuándo aparecería, cuándo aparecería este, este, este galán? Ay, yo tengo una carta. Para pararme afuera de la casa de la Fran. Este galán, para, para celebrar con una botella de champaña. Ay, es que nunca se ha ido. Es como que quedaron de amigos. No, pero no es Julito. No es Julio. Qué bueno, eso es muy importante. Pero, pero, yo siento que van a terminar juntos, ¿sabes qué? No, ya corta la... Ay, yo digo lo mismo. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Demasiada compatibilidad. Es una persona que conoce desde la infancia, desde muy temprana edad. La cara de la Fran. No. No. ¿Es Julito? Te voy a hacer una pregunta. ¿Lo conoció cuando estaba rubia y tenía el pelo más largo? No. Es que es canoso. Yo los veo con... Vamos cambiando este tema. Sí, me pregunten otra cosa. ¿Saben? Porque todavía me queda un capítulo, entonces ya... En verdad, no estamos haciendo autocannibalismo. Autocannibalismo, claro. Autocannibalismo. Sí, es que ella estuvo muy mala ahí. Ay, yo estuve. Yo pregunté solo si iba a tener que entre el amor. Yo me fui de un programa de televisión por eso. Por el autocannibalismo. Ah. Frank. Ahora me voy por otras personas. Te cuento el propósito de que la has puesto. Mira, las mejores parejas que funcionan cuando vuelven son las que se han separado cuando son muy jóvenes. Pero te digo... Porque tienen muchas cosas en común. Te digo algo, Sergio, y con esto cierro mi tema. Yo le pongo la firma. Nunca he vuelto con un ex pololo. Nunca en mi vida. Hasta hoy, digamos. Pero en mi historia pasada, yo nunca volví con ninguna de mis parejas. Y no volví ni siquiera para un Remembered. Para un Tachangou. Nada. 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 Se cerró, se guardó, se publicó. Se archivó. Y se archivó. Esperáme. Así que, si Vanessa tiene razón, me como mis palabras. Me como, por supuesto, a mi ex también. También. Que lo es importante. Que lo es importante. Y te escribo para darte la gracia. Bueno, hablemos de dos mujeres. También bastante potentes. Espero que no preguntemos si van a pololear o no. Porque la Pati Maldonado está casada. Claro. Y de Raquel Argandoña, esa sí que lo pasa bien. Pero ella muy inteligentemente lo hace. Calla. Calla. No, lo hace para allá. Sí. Fuera del país. ¿Qué va a pasar con las indomables, Vanessa, este 2019? Van a seguir tan polémicas. Veamos. Van a capitalizar todo esto de escándalo. Justo tres. Wow. Ya. A ver. Van a empezar ultra, hiper, mega bien. Y van a empezar como de menos a más. Con respecto a radio y televisión, unión. La carta de la participación es unión. Puede que sigan trabajando juntas. Patricia en su matinal, las dos en la radio. Pero va a haber ese espacio en cuanto a teatro, en cuanto a la obra. Sus otros trabajos van a seguir funcionando a lo mejor no tan intensos, pero siguen. Entiendo que ella, ahora en enero, empieza el café con sed. Claro, que son las indomables. Y ya están preparando el que van a bautizar con el nombre que Lucho Ñeco tan amablemente les regaló. Nadie sabe para quién trabaja. Exacto, exacto. Y tú sabes que para el cumpleaños de Raquel Arcandoña, yo no fui invitado, pero lo vi a través de las redes sociales, que uno de los mayores regalos que le gustaría a la Pati Maldonado y también a Raquel Arcandoña es trabajar juntas. Ah, yo pensé que con Lucho Ñeco. No, además de Lucho Ñeco va a ser el guionista. Y Nano les pone la iluminación. Les pone la iluminación y va a buscar a Lucho Ñeco por si acaso. Sí, obvio, para que llegue. ¿Se ve la opción a lo mejor de ella que trabajen juntas alguna vez en televisión este año? ¿O es difícil quizás por los contratos que ellas tienen hoy en su canal de televisión? En televisión yo no las veo trabajar juntas porque cada una están totalmente definidas en su terreno y tampoco les conviene tanto trabajar juntas. Mira, ya. Mejor juntas pero no revueltas. Como dice nuestro querido Sergio Schilling, living apart together. Sí, exactamente. Vanessa, tengo que decir esto que me sale aquí. ¿Qué salió? Nacimiento de un nuevo proyecto, súper bueno para las dos. Pueden incluir a una tercera incluso, donde van a estar tranquilas. Es algo que se ve en el extranjero. Asumo que es redes sociales, algún canal de streaming. Yo hablo súper bien inglés. Porque es de aquí pero hacia afuera, que se ve hacia el exterior. Las Indomables. ¿Van y te puedo preguntar? The Indomables. ¿Qué pasa con Katy Barriga, Latife? Katy Barriga, que está de flamante alcaldesa de Maipú y ya la proclaman posible como la próxima presidenta. ¿Y su suegro que ha querido tanto? No, no, no. Yo creo que su suegro va a ser generoso. Va a ser generoso y va a dejar que ella... ¿Y va a ser vicepresidente? Esos almuerzos los domingos me lo... ¡Uy, imagino! Mira, la verdad de las cosas es que ella, cuando se metió en este mundo de la política, ella apuntó hacia lo más lejos que podría ella llegar. O sea, ella no se va a quedar de alcaldesa. Y en las cartas es porque sale la esperanza, la comprensión, el interés. El interés de ella es llegar lo más alto posible que ella pueda llegar. Y lo va a conseguir. La verdad de las cosas es que va a ir avanzando. De todas maneras, esta niña va a ir avanzando, de verdad. ¿Vanessa? Va a ir cautivando gente. Es que yo le he hecho tantas veces de programas de talento. No, pero tú ya sabes. Me canto. ¿Vanessa? ¿Me puede mandar de agregar cultural a Sudáfrica? No, pero yo no creo que sea rencorosa. Es súper rencorosa. Cada vez que la veo, ¿se acuerda? ¿En serio? Sí. Entonces tienes que irte a Sudáfrica. Es la única vez que le he visto que no está así. Está así. Entonces quizás te debería agradecer, porque si tú le hubieses dicho que se quedara en televisión, nunca hubieses sido alcaldesa. Cati, yo lo hice por eso. Nunca te lo quise decir. Porque sabía. Por tu bien. Yo presentía que tu camino era otro, el del servicio público. Claro. Y estoy presentiendo que el mío también. Así que si llegas a la manera, recuerda aquello. Por favor. Habla en inglés. Recuérdame. ¿Vanessa? ¿Tendría Cati Barriga el apoyo del público? ¿Apoyo? Si quisieras seguir adelante. De los votantes. Por eso, del público como votante, exactamente. Yo creo que tiene que luchar por, primero, seguir avanzando. Las cartas que me salen es que viene algo nuevo para ella, que quizás ya no sea ser alcaldesa, sino que ya entrar más congreso, más diputada, senadora. Es algo que le va a gustar mucho porque la carta de la fuente es nacimiento de. Entonces puede empezar a, quizás, crear nuevos proyectos. Lo mismo que ha hecho en su comuna, generalizarlo ya a nivel congreso. Es difícil porque yo siento que los alcaldes son personas muy cercanas a la comuna, digamos. Y pueden hacer cosas inmediatamente. Y ahora, alcalde, mire, se rompió este alcantarillado, aquí no han recogido la basura. Cuando ya se meten a la Cámara de Diputados o al Senado, ya empiezan a armar unos grupitos. Pierde la cercanía. Claro que yo me lo imagino con todo respeto, tipo, mira, Castro, que yo no te voy a aprobar el presupuesto. A ver si tú no me aprobas es la cuestión de la minería. Y entonces ahí van transando y ya, bueno, ya te ha puesto la mitad del presupuesto. Entonces yo siento que a ella lo que le ha servido de la alcaldía es eso. La cercanía. Que la gente la ve y, de hecho, la vemos. Sí. Yo no sé a qué alcalde vemos más que a Casti Barrigan. Todas las actividades. Yo creo que a ella le convendría un periodo más. Sí, por supuesto. De alcaldesa antes de meterse en ya donde la cosa se empieza a poner más... Y además recién está partiendo el tema de la alcaldía. O sea, falta mucho quizás para algo relacionado a la Cámara de Diputados o a la presidencia. Quiero hablar de Pamela Giles. ¿Ya? ¿Cuándo nació? Ayúdame. Pamela Giles. Tengo entendido que la Pamela es... Bueno, Pamela Giles que también entró a la política 30 de noviembre del año 60. 30 de noviembre. Pamela Giles también entró a la política, la guayalada con sus plumitas. Y la verdad es que este año muchos de los proyectos que están hoy día discutiéndose seriamente son de Pamela Giles. Todos los que pensaron que ella iba a ir tipo a hacer el loco al Congreso se han dado cuenta que trabaja. Y pucha que trabaja. Yo he dicho siempre que este... Por Dios que le echamos de menos este año en el panel. Siempre su agudeza, su sabiduría. Pero eso no significaba automáticamente que en la política ella pudiera hacer su trabajo, digamos. Entonces yo quiero saber, la tice por mientras la quinita ve los números, cómo va a ser el año de la guayala. Pamela Giles. Un saludo a la abuela. Un saludo a la abuela que nos ve todos los viernes. ¿Sí? Sí. Que la quiero mostrar. Uy, porque es la única hora que no trabaja el viernes. El viernes de la noche. Y muy enfocada ella en el tema de los niños. De los niños. Que eso se agradece enormemente en estos tiempos. Así que... Tiene cartas maravillosas. Realmente maravillosas. O sea, va a tener un... Va a cosechar. Y eso concuerda con el año 2019 que el año la cosecha. Entonces ella va a cosechar todo lo que trabajó este año porque tiene la carta del amor. La reconciliación significa que se va a reconciliar con público o con votantes que no la querían. Gente que no confiaba en ella. Entonces se va a reconciliar con mucha gente que no tenía ningún tipo de conexión con ella. Ella los va a reencantar, como que los va a enamorar y va a tener un triunfo. Va a ir avanzando mucho, va a ser muy reconocida porque muchas de las cosas que ella va a proponer van a ser aprobadas. Entonces ella va a reencantar a la gente y va a crecer como político. Yo creo que siempre estuvo como marcada para llegar a este lugarcito. Como que ella es líder. Se marca como un líder positivo que puede ayudar a las personas. Yo creo que ese encanto del que habla la Latice. La Pamela lo ha hecho todo este año porque es gente que uno nunca pensó. Se aunó con ella en varios proyectos. Espíame un segundo, quería ver si la quemita ya por los números. Sí, mira, efectivamente concuerdo bastante con que es un año muy benéfico para ella porque tiene Júpiter mezclado con el año personal que tiene que ver con Saturno. Que si bien a veces Saturno no está tan bien aspectado en el amor, pero sí en la parte laboral, éxito, dinero, el 3 le da reconocimiento. Entonces tiene la mezcla perfecta de este 38 donde habla de ser escuchada, de ser reconocida, ¿no es cierto? Y por otro lado con el éxito, con el poder, porque el 8 también está vinculado al poder. Es una energía más bien masculina. Así que por lo menos numerológicamente se le dio un año espectacular, muy exitoso. ¿Y la abuela podría llegar a la presidencia? Porque alguna de ellas tuvo intenciones. Es que la campaña estuvo mal ahí, porque ¿cómo se va a desnudar afuera de la moneda? Bueno, pero ¿y ahora qué? Hay otra forma, abuela. La verdad es que con el trabajo que tiene, porque me sale el estrés, el trabajo que tiene ahora se quiere enfocar en esto primero. Presidencia todavía no. A las dos políticas le salió el estrés, y después uno prende la tele y dice, ¿de dónde qué hace? Lo que pasa es que ella está como mentalizada en otras cosas, y me sale la carta de la participación. O sea, está haciendo algo con otro, con un grupo, es como una ley, algo, pero no está sola. Y eso le ha tomado mucho, mucho tiempo. La carta de Lavaro es que para sacar esto, no sé, una nueva ley de algo, está frenada solo en un presupuesto. En plata, algo económico, porque Lavaro es, ya, hazlo, pero con lo que tienes. Y ella necesita como más apoyo económico. La última carta, la del vacío, creo yo que es como un salto en su carrera, donde se va a tener que atrever a muchas cosas y enfrentar también a muchas cosas. Este año que viene. A ver. ¿Qué va a pasar el próximo año? En el servicio médico ilegal y las peticiones de ADN, ¿cuántas llegarán? ¿Cuántas más? Preguntando por don a Álvaro Salas. Retiro el don, perdón, a Álvaro Salas. ¿Por Alvarito? ¿Alvarito Soles? No, Alvarito, no era nada Alvarito, porque era Alvaro, más bien. Todo esto comenzó ahora, las grabaciones del programa nuevo. Me enteré. Me enteré por la prensa. Yo acá sin ver veo la carta de la fertilidad. Veo la carta de la negación. Veo la carta de la justicia. La negación, la justicia. Mira la gente en este programa después lo que le pasó a nivel personal. Es grabado, así que pueden controlar eso. Y las redes, ¿qué hacen? ¿La ticha ya tiró también? Esa era una guagua, no hay que ver con la ticha. No, no, no. No, no, no. La ticha, perdón. Todavía no. Una jeringa, ¿eh? No, por favor. Qué calor hace. No, no salió. ¿En serio? ¿Cuál salió? ¿Qué salió? La dije, ¿no? La paciencia. La paciencia de una mujer embarazada. De una mujer embarazada. ¿Viene otra? ¿Es un embarazo proyecto de un nuevo hijo? No, yo creo que vamos a tener un nuevo, una nueva noticia. ¿Se agrande a la familia? ¿Qué estás? No. ¿Pero qué? ¿Qué es que tiene este chico? Tiene que tener algo. Pero Dios mío. A ver, a ver. Usted tiene una cosa, que adentro tiene otras cosas, que viajan por el remedio de una cosa que se encuentra con otra cosa. Soprana, hasta la edad. Tampoco lo levantemos tanto porque se vaya a una mujer embarazada. Por eso. Es que eso sería grave. ¿Los tiene de oro? O embarazada. ¿Cómo era tan rápido? No lo sabemos. No lo sabemos. No, Vanessa, por favor. Es que soy impactada. Ya, primero con el tema del... Con el tema de... De hecho, yo lo entreviste. No. No. Con el tema del proyecto nuevo, este programa, va a costarle mucho. Porque la creatividad es esforzarse mucho para lograr un objetivo. Hacer muchas cosas. Ya nos resultó con esto otro. Tratemos con esto otro. El apego al pasado, con la paciencia que es esta mujer embarazada con los ciclos lunares, me indica que vamos a tener la noticia de otra... Otro caso parecido. ...hija o hijo. No reconoció. Pero no es bebé. No es un embarazo. Es alguien que... Ya existe. No lo puedo creer. Como en el sur o algo así. Y que aparece y dice, oye, mi mamá también me dijo que... Así lo veo. Claro, porque los humoristas andan de gira, pues... Que la gente va a decir, ya no. No le voy a quedar ni con programa. No puede pagar tantos chicos. Vanessa, ¿cuánto le va a afectar en su carrera profesional? Porque yo creo que ya estuvo tambaleando este 2018 a raíz de esto. El 2019 con esta noticia que podría sorprender. ¿Cuánto le va a afectar? Sale una persona gritando ahí. ¿Unas 400 lucas mensuales? La carta de la culpa. Ya. Ya. Va a llegar un momento en que va a decir, bueno, ya, a ver. Estoy haciendo todo mal y he hecho todo mal. Ahora quiero arreglar todo esto. La carta del fluir. O sea, puede que lo veamos igual que las otras veces anteriores. Igual, el tarot tiene las cartas bien fluir. Sí. Como fluido. Como verlo tranquilo. Como verlo tranquilo. Lo que haya de con de la cosa que se cumple con la otra cosa. Y después hay una otra cosa. Y fluye. Sí. Y fluye. Que no fluye tanto, por favor, Barito. Y la carta de los sueños, que no significa que pasó en la noche. Ya puede ser cualquier hora. La carta de los sueños indica que en algún momento él va a parar. A lo mejor va a hablar con los medios algo que a lo mejor no ha hecho hasta ahora. Pero lo veo como arrepentido. Como diciendo ya. O sea, bueno, ya. Ya esto hasta aquí paró. Yo sabía de esto último también. Pero hay que esperar ahí. Latif, ¿tú concuerdas con esto? O al menos también quiero preguntar si todo esto que ocurrió este año y que como vemos en las cartas parece que va a seguir ocurriendo, va a generar un rechazo del público en el regreso de él a la televisión. Mira, la verdad, las cosas es que sí, un poquito de rechazo de las personas como que pierde un poco de credibilidad. ¿Ya? Y sale una carta que habla del recuerdo que tiene que ver con él está pagando todas las deudas kármicas. Es un tema de karma. O sea, todo lo que le está pasando actualmente a él en su vida personal es un tema de que él congeló, no los recuerdos, pero los recuerdos lo buscan a él. Entonces son deudas kármicas. Entonces estas deudas kármicas las tiene que pagar y sí concuerdo un poco con Van Eyck que no es todo lo que se ha visto. Entonces podría existir algo. Hay más sorpresa. Hay más sorpresa porque va a haber más gente queriendo como luchar por defender lo de ellos. Una cosa así, sale la lucha. Entonces él, lamentablemente, va a perder un poquito de credibilidad. No le van a tener el mismo afecto, respeto que existía. Es como una calle sin salida porque la verdad es que para que Álvaro Salas pueda hacerse cargo de sus responsabilidades tiene que trabajar. Claro. Pero él trabaja con el humor. Y entonces el público dirá, mira, este otro aquí anda muerto de la risa mientras tiene a los... Entonces es como, no sé cómo se puede romper ese circulamiento. ¿Sabes cómo lo puede romper él? Él tiene que... Acatar lo que está pasando. Y hacerse cargo. Hacerse cargo y reírse un poco de lo que a él le sucedió. De sí mismo para demostrar que es humano y que cometió muchos errores. Demostrar y decir... Reconozco mis errores. Yo tiene que eso. Tiene que reconocer. Claro. Yo creo que él no usaría la palabra error porque francamente no hay derecho. No, claro. Van Eyck, ¿qué va a pasar con los animadores del Festival de Niña? María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Eso está bueno, ¿eh? Ambos se suben por primera vez a la Quinta Vergara. ¡Oh, Dios! Los dos primeros. ¿Cómo se viene? El fiato, la buena onda. Debutantes. Yo no sé si tú... Entre paréntesis, esto te da vuelta las cartas. No sé si sea tu fin, pero hace dos días yo te vi arriba del escenario de Viña. Hace dos días. Obviamente que fui porque tenía que ir a conocer. No, pero ya. Vale, nunca me había dicho esto en todos estos años que he venido. Tengo que decirlo porque después cuando pase voy a decir... Yo te vi arriba del escenario con un vestido largo, rojo, maravilloso y muy feliz. ¿Tal vez con que haces jurado de nuevo? No. Ah, no, no he jurado. Tenía que decirlo. La Fran va a decir, pero no, no, no. Pero bueno. ¿Tú ves a la Fran animando Viña? Así es. Qué tierna. ¿Te gustaría, Fran? No. Ah, lo sé. No. ¿Por qué? No, porque... Lo harías divertido. Uy, ya, en serio, otra vez yo. Me ha gustado que ni él... Ya, la Fran no quiere ir a la festival de Viña y se acaba. Tenita, cuando a ti te invitábamos para preguntarte... A mí nadie me ha invitado. El próximo año me pueden invitar, tengo permiso para ir a dos estelares. Pero no, ya ahora cortémosla. Mari Godoy y Martín Cárcavo, que son los animadores de Viña 2019. Sí, hasta a mí me dio calor que me hay que apagar en el aire. Sí, podría prenderlo. Estamos resbalando en el domicilio. ¿Les puedo prestar alguna de mis tarjetas para que se vayan todo? Ay, por favor. Por favor. Tomen, tomen, tomen. Son las tarjetas muy elegantes. Ya terminé el programa, no cortaron hasta el aire, le pongan un ventilador o algo. Vienes caluroso, ¿eh? Vienes caluroso. Fue un pedido de la conductora. Dios mío. No me llevo tarjeta a mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Martín? Que pase, que pase. Pa' que la alto también una, por favor. ¿Qué pasa en los programas de envío? ¿Está prendida la calefacción? La pauta larga. ¿Qué pasa con Martín y María Luisa? Sigan nomás porque me llega el aire. Me llega de aquí. La primera carta, la carta de la esquizofrenia. Hay un miedo que es como... La esquizofrenia es miedo a atreverse algo. ¿Tu tema? Yo creo que es, y también nos puede ayudar a ser... Bueno, eso significa cicatrico diferente, pero está bien, está bien. Claro, que en el tarot es eso. La esquizofrenia en el tarot, de hecho el dibujo lo dice, es un hombre que está colgando de un risco y abajo hay nubes. Gracias. Pero le estáis sacando las voces internas, ponle el chistante viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el miedo a atreverse algo, ese miedo que, claro, uno dice, bueno, puede tener, María Luisa puede estar con ese miedo porque es primera vez que va a hacer esto. El tema es que la carta a la segunda es la totalidad, de menos a más. Va a empezar de a poquito y ya después nos va a sorprender. La tercera carta es el loco, vamos a ver a una María Luisa con Martín, lúdicos, juguetones, va a ser algo muy entretenido. Yo creo que el primer y segundo día va a costar un poquito que se suelten y ya después, ¡fuf! O sea, ve un fiato, ve un fiato positivo entre estos dos animadores. El primer día yo creo que van a decir, no, sabes que no, yo decía que no, como que no había ahí el fiato. Y después va a fluir. Tú encuentras lo mismo, yo encuentro, cuando se generó esta idea de, hay una animadora un día, otro, otro, como que eran cinco animadores, porque además eran cinco animadoras y un animador. O sea, que injusto, porque si uno se manda un cóndoro, no tiene tiempo ni siquiera para ir arreglándolo sobre la marcha, ¿tú crees que les va a ir bien a ellos también? Mira, la primera carta es la confusión. Así que esa carta indica que al principio entre ellos va a haber un poquito de enredos, confusiones, no se van a entender bien. Al principio, después viene un poquito la traición, o sea, como que se van a sentir que uno no deja hablar al otro, como que uno está queriendo sobresalir más. Pero ellos logran eso, arreglarlo, porque sale la comunión. Entonces, lo van a hablar, lo van a conversar, se van a dar los tiempos, se van a apoyar y se van como a bandegear, porque sale la comunión. Oye, Sergio, déjame preguntar una cosa a la Conti, porque ya es complicado poner a dos animadores arriba de un escenario como la Quinta Vergara, pero en una ocasión donde son dos canales, además, quienes lo transmiten, o sea, María Luisa es TVN y Martín es Canal 13, ellos no han trabajado juntos, ¿es más peligroso? Yo no creo que sea más peligroso, yo creo que va a ser más cuidado, ¿por qué? Porque hay dos canales que van a estar apoyando a los dos animadores. Yo creo que acá TVN no se va a ir por el lado María Luisa y Martín Cárcamo se va a ir por el lado, o sea, y Canal 13 por el lado Martín. Yo creo que los dos van a apoyar a Martín y a María Luisa como dupla. Con respecto a eso, muy cortito, quería preguntarle las cartas, porque me estaban haciendo la pregunta por Instagram, si se ve que alguno de los dos va a ser más perdedor, por decirlo, porque si bien van a tener fiados... ¿Por qué no preguntamos si alguno va a ser más ganador? Y lo hacemos en positivo, espíritu navideño. Porque soy Conti Gannem, si fuera incluso para la Navidad. Por eso, ¿quién va a ganar más con este festival de viña? ¿Martín o María Luisa? Por plata ninguno porque no les pagan. Ojalá los dos. Ojalá los dos. Pero si le iba a caer ahí en el... Es que sé que es una pregunta muy buena que me llegó al Instagram, arroba Conti Gannem, así que lo tenía que hacer. Ojalá los dos ganen. Como ganador por experiencia, porque la gente lo conozca más, Martín. Y María Luisa, ganadora, porque vamos a conocer el lado B. Qué bueno. Y eso, yo creo que eso es más ganadora todavía. Yo también creo, porque Martín hay una cuestión que ya tiene ganada. Sí, la Mari, que yo tengo la suerte de conocerla y en verdad tiene un lado de delirante, delirante. Yo creo que ella va a ganar mucho en que la gente la conozca. La aprenda a conocer más. La última carta es el loco. O sea, vamos a ver a ella jugando, lúdica, de repente con algunos chascarros en vivo, que va a ser muy divertido. Eso es muy entretenido. Entonces, eso a la gente, eso es el lo ganador. Sergio. Lo que hace es que me parecen fascinantes las cartas. Y el concepto no psiquiátrico a las que sufren, el concepto de la palabra, ¿sabes qué significa? Mente dividida. Un poco parecido a esto que salía acá. Entonces, a veces quizás son personas distintas y tienen que generar una mentalidad en común, porque dos animadores pasan a ser una persona en el escenario. Entonces, esta diferencia puede complementarlo, esta unión de opuestos. Exactamente. ¿Cata, a ti te gusta esta pareja para Viña? A mí me encanta, la verdad es que no, debo ser sincera, y al principio no me tincaba mucho la Mari. Martín sí, demasiado, pero los vi la otra vez cuando estaban presentando a los humoristas, a los que iban a estar, y la verdad es que me gustó mucho cuando los vi a los dos juntos y cómo se llevaron en ese entonces. Después subí el poquito rato y dije, no, a ellos les va a ir viendo. Así que a mí me tincaba mucho. Es que, ojo, además ellos ya están trabajando. O sea, no es que aquí, porque la gente a lo mejor no sabe, no es que ellos llegan y se suben al escenario el día antes. Ellos trabajan en estudios, ellos leen los libretos, hacen muchas cosas. El dato de que ellos vienen de canales distintos, pues lo mismo, porque una cuestión es ensayar juntos y otra es juntarse a comer como enfermo mental, así tipo la divina comida, todas las semanas. Y aún así no vas a conocer a tu compañero como si lo hubieses conocido hace 10 años, Quirinita. Fran, es que mira, a María Luisa le aparece un año personal 6 que tiene que ver con Venus, por lo tanto va a andar en una energía, por un lado muy emocional, bueno, sí le aparece como Carmel mucho miedo a la crítica, aunque lo disimule, pero esta energía amorosa yo creo que la va a ayudar para que el público la va a hacer como muy querible, como que la van a conocer mucho más de lo que la conocen. Pero si me preguntas quién va a brillar más, yo creo que va a ser Martín, porque entra justo en este año, entra en un periodo del sol, que es el 1, entonces el sol es brillar. Entonces, ¿quién puede llevar la pauta e ir marcando como los tiempos y todo? Lo más probable es que sea él. Y ella sea una excelente acompañante, no digo que ella no haga su parte, sino que se complemente, porque finalmente el que dirija la orquesta, por decirlo así, sea Martín, por la energía que lo va a acompañar en este 2019. Bueno, el fin de semana pasado todos ustedes se quedaron en sus casas el sábado con sus pasaportes, de hecho tengo entendido que JP rajó al registro civil porque se había dado cuenta que lo tenía vencido. Exactamente. Estoy esperando el llamado de la resurrección de Juan Gabriel. No me quedé con la manita de él. Es más, hasta el día de hoy pienso que está vivo, ¿ah? No ocurrió más, más. Todavía tiene la manita hecha por si acaso. Dice el ex-manager de Juan Gabriel que esto no se anuló, se atrasó. Para su cumpleaños. Parece que el proceso de resurrección de Juan Gabriel es diferente al de Cristo, ya no son tres días. No, es más largo. Es más, dice que para su cumpleaños. Eso ocurriría el 7 de enero. No, no, ¿por qué se rían? ¿Acaso no saben que el manager hizo el detector de mentiras? El polígrafo. El polígrafo, el mismo que usábamos acá en primer plano, infalible, un polígrafo infalible, que usaba un señor con la mano y hacía... infalible. ¿Qué marcó? ¿Y el polígrafo se le decía la verdad? Dijo que el señor decía la verdad. Es que para mí la peluca le da orden, le va diciendo, le va diciendo... No, no trate así, no trate así a Joaquín, no trate así a Joaquín. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Joaquín, que ya les digo ya, pasó el detector de mentiras que yo he tenido la posibilidad de usar y es lo más elegante que hay. Qué miedo Son cuatro agujas ordinarias ¿Pero qué pasa? ¿Puedo hacer una pregunta? Déjame terminar Ya Hoy día no vino Julio Así que estoy bélica Hoy día no me interrumpe nadie ¿Va a resucitar Juan Gabriel? ¿Existe la posibilidad? A ver No les voy a apretar si va a resucitar ¿Está vivo Juan Gabriel? ¿Está muerto Juan Gabriel? Y las dos me miran con cara de No, no, no Yo todavía tengo la fe Mira, no agarran ni las cartas Quizás porque una pregunta Bueno, ya lo preguntaron Pero todo el mundo se la está preguntando ¿Puedo contestar con algo? ¿Sabes qué? Este cantante, Juan Gabriel Es demasiado místico ¿Sabes tú que él escribió una canción Que si ustedes las buscan Se les pararía los pelos de los nervios Porque esa canción se llama No apaguen la luz Donde él dice que él Era un extraterrestre Que venía de un planeta que explotó Y que él vino a vivir a Cancún Pero otros se fueron a otra A Orión Entonces, él es muy místico Capaz que sea en Orión Entonces, él Todo lo de él Se relaciona a cosas místicas A cosas medias raras A rituales Nada Las cartas no les dicen No, si está vivo Mira, la Bane La Bane el otro día La Bane el otro día Nos dijo algo en el matinal La Bane el otro día Nos dijo algo en el matinal Fuera de cámara A mí me pasa como cuando ¿Se acuerdan? ¿Vieron Alf? Sí ¿Se acuerdan que Alf Venía de Melmac? Sí Y Alf tenía una polola Que se llamaba Ronda Y cada vez que veía una luz Pensaba que lo venían a buscar De Melmac Para llevárselo Él se lo llevaba En una de esas Juan Gabriel Es de Orión Y está escondido como Alf En una cochera Con razón Igual con un poco menos de pelo Pero un aspecto más de ese Yo no sé por qué se están burlando Siento como que se están burlando acá No quieren tirar ni las cosas Siento como que se están burlando La Bane está muerta en la risa Yo creo que está en un boom Oye, pero es que igual La canción La última parte de la canción Que dijiste Dice Vengan a Cancún Sí Ah, entonces era para quizá Para promocionar la ciudad Pido ya que no apaguen la luz Bueno, y si le gusta Y por qué no resucitó en Cancún Entonces Pero por qué El manager va a estar mintiendo Si además dice Perdóname Perdóname Pero si dice que Iba a resucitar el 15 O iba a aparecer el 15 Y no apareció ¿Qué es lo que se hizo usted el lunes? Un Una Lobotomía No, no Pero perfectamente A lo mejor El 5 o el 7 ¿Cuándo es el cumpleaños? El 7 de enero El 7 de enero A lo mejor Nos sorprende la noticia Y aparece Nuestro querido Bueno, ahí estarán todos Todos con el pasaporte En la puerta Esperando que le suena el teléfono Es difícil mojarse el potito Mira, difícil mojarse el potito Juan Pablo fue el culpable De todo esto Desde el matinal Porque vos fuiste El que se sentó acá Y dijiste Va a resucitar el 15 de diciembre Y ese señor El manager Joaquín Menos Dijo Después de la primera quincena No dio fecha exacta Después de la primera quincena Sí Ah Entonces Oye Y dijo que estaba Con unos problemas De infecciones En un dedo O algo así Eso fue muy diabético Creo que es diabético Hay que ver ahora Qué pasó Es como gigante O sea, es más El día que iba a resucitar Juan Gabriel Tú sabes que me mandó un audio Y tú Si tú creías Ay no, qué miedo Pregunta JP Sabés que no me importa Juan Gabriel Si tú sabías O tú creías Que Juan Gabriel Iba a resucitar el sábado ¿Por qué te fuiste De vacaciones el lunes? ¿Te fuiste Con Juan Gabriel? Simple, muy simple Porque ya las tenía programadas Y quería irme a México Mira, acá está Juan Gabriel ¿Estás con Juan Gabriel? Buenas noches Me estoy preparando para mañana Estoy vocalizando La, 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 la ¿Qué es eso? Juan Gabriel ¿Qué es Juan? Es lo más ordinario Es lo más ordinario Peor que la mujer Que reventaba sandías Con las pechugas Ay, sí Peor que el hombre más pechugado ¿Qué pasó? ¿Cuál Gabriel? Peor que el embarazado Que tuvimos en este programa Pero si es Juan Gabriel Es tan ordinario Es tan cuma Que voy a mandar una pausa comercial Y ya seguimos Negro cuma Es donación Negro cuma ¡Negro cuma! ¡Negro cuma! Juan Pablo ¿Sabías que las cosas buenas Se repiten Cuando las celebras Con un valdivieso? Entonces Fran Descorchemos un valdivieso Porque estamos Con muy buen rating Dicen que resulta Y es verdad A mí Cada vez que me va bien Abro un brud O un rosé Que son mis favoritos Por eso Siempre valdivieso Salud entonces Para que lo bueno Se repita Salud Felicidades ¿Sabes por qué no puedes Dejar de ver Televisión La noche de los viernes? Porque es noche De primer plano Y usted ya sabe Cualquier cosa Puede pasar Por ahora Hacemos un break Publicitario Y regresamos Hoy es noche De primer plano Así es Hoy es viernes En noche De primer plano No podemos terminar Este 2018 Sin tenerlo A él El personaje Del año Pasa palabra Rosco Tuiste todos los días ¿Por qué te sientas así Si estoy acá al frente? Estoy saludando a las señoras ¿Cómo están? Bien Perdón A tu público A tu público Hola Julián Hola ¿Cómo estáis? Bien ¿Y tú? Bien Qué bueno ¿Cómo estáis? Digo aparte de lo que es evidente ¿No? ¿Quieres decir Evidente este rico? Bastante Bastante ¿Cómo te referiste una vez Toda la Dani Que te llegó combo en la cama? Robusta Le dijiste No jamás he dicho eso Robusto te encuentro yo ¿Cómo estáis? Un poco como Aparte de robusto Como grueso Sí ¿Estoy bien? Estoy Buenas noches Fran Estoy contento Esto es lo más ridículo Que hemos hecho En toda nuestra carrera Nos encanta Partamos en el siguiente base Señor Nos encanta entrevistarnos Sí Sí Esta es la entrevista 6 Que te concedo Sí No Estoy muy contento Fran De estar en tu programa Voy a decir cosas correctas ¿Ya? De estar en tu programa Te ves divina Estás fantástica Y gracias por la invitación Ya Gracias a ti por venir Gracias Te pegaste un pique enorme Desde el estudio Al lado Para acá Oye ya Ahora en serio Cuéntame Después del Conversamos creo que Justo después de Agosto Septiembre Por ahí Cuando volviste al canal Estabas ahí Empezando de a poquito A media máquina Ya Volviste en gloria y majestad Ya estáis con tu horario normal Haciendo vida ¿Cuán normal? Es prácticamente normal En términos de laborales Vía normal En términos de Yo diría que en términos Como de deporte Que por eso Aquí vuelvo a lo robusto Que me dijiste al principio Agradezco el comentario Pero si mostraste Se te rompieron los pantalones En la teletón Delante de todo Chile Sí Que estoy potón Más que robusto Es que mire Yo les voy a contar una cosa ¿Sabes cómo me dicen? Me dicen mi riff ¿En serio? Párate Porque siempre fue este spotón Ese lo tengo que decirlo Pero ahora ya No, ya Ahora ya Y así fue ¿Cómo nos vemos juntos? Así fue ¿Cómo nos habríamos visto? Es la pregunta Toma asiento nomás Bueno Entonces Deportivamente Todavía no está bien Estoy en el proceso De regreso Con lo que Los cardiólogos Llaman gimnasia cardio Que es básicamente fome Pero Caminar Caminar Un poquito de bicicleta Que se yo Y eso lo hago Con un entrenador especial Con una especie Como de kine deportivo Y trato de ir Cuatro veces a la semana Según está aquí Se está riendo ¿Te lo permite? ¿Ah? ¿Te lo permite el horario? Entre los tres niños Por eso Está yendo como dos Pero en general Trato de ir Cuatro veces a la semana Y con eso Tratar de retomar Ya podría de a poquito Empezar a probar Deportes como me gusta a mí Fútbol Que se yo El tema es El anticoagulante Entonces por eso No he podido hacer Pero espérate Eris buena Eris buena Soy campeona Dale No Bueno No juego harto Me gusta jugar Pero ahora no estoy jugando nada La verdad que Subí un poquito de peso Estoy retomando Esa actividad deportiva De a poco De a poco Muy de a poco La actividad sexual De a poco Bueno Gracias por compartir Esa información con nosotros De todas maneras No me lo habías preguntado Pero yo No, no, no Pero como eres amiga Que tenemos Y ya que pusiste el tema Arrilla de la mesa Déjame decirte Que entonces Algo está pasando Porque tu señora Está más estupenda Que nunca Entonces si no está Y tú ahí Haciendo la pena ¿Quién es? A no ser que Y tú El que la tenía No tan bonita No, no No, no Julián no creo Que es una información Que no deberías Pasa palabra No, eso es de ella Eso es de ella Yo creo muy machista Ese comentario De que buena mano tienes O al revés también Que buena mano tienes Que buena mano tienes Ella tenía regia mano Hasta que a ti te dio Por desordenarte ¿Verdad que estoy En mi peor momento físico? No, te vi peor No, es verdad Te he visto peor Te he visto peor Te he visto peor ¿En peores condiciones O peor? En las dos cosas Ya, ya Él también a mí señora Él también Te he visto en condiciones Deplorables Físicamente En buen momento En momentos más o menos Y ahora encuentro Que estáis como Bien Estoy bien ¿Sabes qué? ¿Cómo lo digo? Como en franca recuperación Ok ¿Está bien ahí? No siempre puedo ser Tan delgado Tan flaco También tengo derecho A ser un Quería probar esto Esta experiencia Digamos Quería probar Esta experiencia Bueno, Julián Te quiero contar una cosa Pero espérate Te quiero decir una sola cosa Para No viene Julio Viene Julián No, para cenjar El tema este De si estoy gordo No, el tema también No es solo deporte El tema pasa por lo siguiente Que no estoy saliendo Prácticamente nada Que hay un tema ahí Un tema de ansiedad Es decir No estoy Yo trabajo O estoy en mi casa Con mis niños Con la Daniela Y qué hago ahí Cuando uno está en la casa Uno come ¿Me entendió? No estoy saliendo No estoy carreteando nada No estoy yendo A bailar No estoy en esa Julián ¿Tiene algo también Que ver con Dejar el cigarro? Porque yo creo Que las personas Que somos fumadoras Lo digo Desde esa vereda Matamos la ansiedad Con el pucho También Bueno, obvio Obvio Por eso te digo Toda la fase De carrete Igual está inmino Ya no debería decírselo No lo debería decir Porque estoy enojada con él Estoy enojo Es furiosa con él Mira, mira Fíjate este toma Mira No, no, no Garcini Mira, mira, mira No sé si va a tener alguien Que en la entrevista Sí en Canal 13 Bueno Por lo pronto Voy a poder entrevistar A los animadores de Viña Cosa que son Más logrados En la vida Vamos a ir a ver Un informe Que el equipo De Primer Plano Te hizo Por supuesto Con todo el amor Profundo Enorme Que te tiene Carlos Valencia Y la roja Y la roja El animador favorito De Televisión Aquí En Primer Plano Por su mano Juliana Juliana Salva Y disfruta De uno de sus mejores Momentos televisivos Que el éxito Es bonito Es rico Pero es relativo Entonces no me creo Muchos cuentos Un año lleno de éxito De reencuentro Con su público Volviendo al canal Que le dio Tantas alegrías Es el mejor Es fantástico Creo que está en un momento En que está Creo que Pasándolo bien Disfrutando la televisión Esto es un Respaldo Y una Una vuelta de mano Para alguien que se ha forzado mucho Es quizás El año más exitoso De toda su carrera Por eso En los siguientes minutos Les invito a ser parte De este El gran año De Julián Hoy día Sin errores Puedo decir Que le complacen Decirles que erró Comenzamos Esto es pasapalabra Hoy Es noche De primer plano El Julián Simpático Extrovertido Bueno para la talla Uno De los mejores Animadores De la pantalla Chica Si No veis que después De estar alejado Por un buen tiempo De las cámaras Volvió En gloria y majestad A televisión Y con un gran fenómeno Televisivo Pasapalabra Prepárese Porque en los siguientes minutos Les mostraré Imágenes inéditas De como es Un día Día de Julián Y ahí Entre grabaciones Pautas Y ensayos Esto fue lo que pasó Cuando sos pasadito A las 9 de la mañana Viene llegando Julián Hasta el canal Vamos a ver Que Que nos depara Este día Para Julián Como el día a día Atrasado parece que viene ¿Cómo estás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Julián? ¿Estás corriendo Como siempre? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? ¿Y tú? ¿Queremos saber Cómo partes tu día? Estresado Corriendo Me imagino Sí, hoy día Un poquito más Atrasado Porque tuve que hacer Un trámite Como este programa Es muy intenso de grabar Todo el día Y prácticamente Grabamos Tres o cuatro días A la semana No me quedé tiempo Para hacer Nada Tenía que pasar A hacer un trámite Y me atrasé De hecho ya debería Estarmos grabando ¿Cómo estás ahí? Aquí te va Aquí te va Al vestuario Ahora me voy A revisar los guiones Algunas correcciones Que yo pueda hacer O dudas que pueda tener Con la guionista Y luego me voy A maquillaje Y vestuario Corriendo Las productoras Están esperando Así comienza El día Acá En Pasa Palabra Ahí está el equipo ¿Puedo? Vamos a revisar el libreto No se puede No se puede No se puede Pero te lo puedo mostrar rápido ¿Echaste algo? Mira la seta Mira la seta ¡Ay! Ahí está Rosco Abro y ya se arregló Se envió ropa Está pero Este es el caberín De Julián Mira por favor Nada Extenso, amplio Bonito Ahí tiene su ropa Mira esto es todo Para el animador De pasapalabra Para todo el día De esto tengo que almorzar Desayuno Y acá me tengo que hacer Mi cafecito Agua no hay Y café ¿Y ahí? ¿Remedios tenía ahí? Soy un gallo Soy un gallo Soy un gallo Permiso Ay para que estamos con cosas En pasapalabra Julián Destampó un sello único Irreverente Espontáneo Divertido Un sello Que solo él Tan bien sabía hacer Como lo ven un gallo Que lo pasa bien Que lo disfruta Que se ríe del mismo Que saca su guata Que muestra el trasero Pero eso siempre lo hizo Yo creo que está En un momento En que está Creo que Pasándolo bien Disfrutando la televisión Es un momento Creo que Importante también Para su vida Después de todo Lo que ha pasado Con su enfermedad Y cosas así Hoy día yo lo veo Lo vemos en el pasillo Me va a traer Y se llevan unos videos De unas estupideces Pero yo me alegro Que le vaya bien a la gente Cuando tiene talento Me encanta Julián Me gusta el sentido El humor de Julián Me cae bien Julián Sobre lo que le pasó Este año a él Quizá porque le tengo cariño Y es muy amigo De gente que yo quiero harto Me pegó un remesón Muy grande Lo que le pasó a él Y quiero que esté bien Que esté tranquilo Y yo creo que todos En televisión Tenemos que hacer Lo que nos gusta Pero sin la guata apretada Pero tras el comunicador Que aparece en televisión Hay un hombre sencillo Sus más cercanos Lo definen como Una persona Muy preocupada Por los demás Trabajadora Amante del fútbol Y de las cosas simples ¿Vamos a maquillaje? Vamos a maquillaje Mira aquí está la ropa Quiero ver Porque siempre como Uno lo ve muy bien vestido Y ahí la elige No, esa ropa solamente Para el capítulo de ahora En la mañana Era para elegir ¿En serio? Alguna alternativa, sí Pero cualquier alternativa Oye, estoy muy gordo No, estoy muy gordo Estoy bien, estoy mi Pero ahí como me veo ahí Pura facha, pura facha Vamos al maquillaje A acompañarlo entonces Julio Aquí nos vamos a maquillar Fuera anteojos Ojito cerrado ¿Viste que me da órdenes? Claro Tienes que agatar Todo lo que digas Aquí la estrella soy yo Mira, yo le voy a decir Exactamente cómo Mira Alejandra, por favor Solo helógrafo Muy suave Una capita Nada más ¿Ok? Gracias Ay, una guagua Es mi guagua Por lo menos ¿Por qué una guagua? Porque sí Porque hay que estarlo retando A cada rato Que se quede quieto Es como cuando tú vistes Una guagua Y la guagua se va desvistiendo Esto es lo mismo Pero por lo menos Quiere ético Sí, mal Pero por lo mismo No quiero Es mi regalón El regalón ¿No tiene ninguna cámara entonces? No Nada ¿No? ¿Pipí? ¿Pipí? Hago mucho pipí en el día Porque tomo mucho líquido Mucho líquido Estamos mostrando el estudio entonces Vamos a ver Viene la llegada de Julián Al estudio Ahí está el público Están preparando Están casi todos listos Le gusta el deseo Pero sabe que Este año Como nunca Ha tenido portadas de diarios De revistas Se le ha visto Más juguetón Desinhibido Más feliz que nunca Y en el caso del éxito Trato de mirar El vaso Medio lleno Pero también La otra mitad Que es la que Hace Decir Oye mira Si finalmente Te puede ir bien Estás haciendo un buen trabajo El equipo Está haciendo un gran trabajo Pero Las cosas pueden cambiar En la vida De un minuto para otro Por lo tanto Estoy súper consciente de eso Estoy súper claro de eso He tenido momentos espectaculares Y cada cierto tiempo He tenido que levantarme De O algún tema de salud O algo Y no tengo problema en eso Tengo fuerza para eso Y creo que Es lo que trato de transmitir Si pues A Julián No se le han ido Los humos a la cabeza Se mantiene humilde Sencillo Y con los pies Bien en la tierra Pese a su tremendo éxito Pero me alegra Que se le reconozca Que muestre su talento Finalmente El pasapalabra Si es un concurso Es un formato Él es el rey de los formatos Pero también Es un show de Julián O de Ponce Y él pone mucho De su cosecha Ahí en el humor Y en todo A mí me encanta Que le vaya bien Le deseo lo mejor Está bien con la Dani Con sus niñitos maravillosos Me parece que se ha hecho justicia Con Julián Los casos de Julián Son polarizados igual Es como en TVN Con todos los estelares Mucho éxito Y de repente De un momento a otro Fum Sin televisión Con complicaciones laborales Eso trae consigo Otras complicaciones Entonces como que vivió Y me da la sensación De que cuando eso pasa Y vuelve el éxito O las vacas gordas Uno las vive con otra Óptica Con mucha más mesura Con más tranquilidad Y agradeciendo cada segundo Toda la verdad Jean-Philippe Julián Ha conocido Las dos caras De la moneda En una carrera Que partió En 1995 En Extras Jóvenes Que retomó en Televisión En el año 2006 Animando programas Tan exitosos Como Primer Plano Talento Chileno Y Fiebre de Baile Buenas tardes Aquí estamos de nuevo Bienvenidos a lo mejor De Fiebre del Baile Estamos presentando Primer Plano Cuando quieras tú Y se acuerda Pero hoy Julián Como que brilla más que nunca Ay me encanta Julián Yo encuentro que nunca Lo ha hecho mal En nada de lo que ha hecho Encuentro que es divertido Que es rápido Que es entretenido O sea yo encuentro Que le quedó como Una medida Desastre Paso palabra para él Y que Lo hace increíble Pero yo encuentro Que él es una persona Que va a brillar Donde esté Porque lo encuentro Muy talentoso Muy talentoso Si pues chiqui Es muy talentoso Hoy todo Chile lo ama Pero cuesta creer Que cuando fue despedido En el 2015 de TVN Julián Pensó en no volver Por un buen tiempo A trabajar en televisión Como diría mi abuelita Las vueltas de la vida Me costó Porque Porque estaba bien sin En el sentido En el sentido De que estaba Con una etapa rebelde Y yo me hubiese mantenido En esa etapa rebelde Tenía ganas De hacer cosas Que finalmente No las pude hacer Por temas familiares Pero tenía ganas Por ejemplo De haberme ido A vivir afuera No a trabajar En televisión Afuera necesariamente Sino que tenía ganas De por ejemplo Poner un barcito Que siempre lo he dicho Por ahí En alguna playa O en algún lugar Y lo hubiese hecho feliz O sea es más Es el sueño Que tengo todavía De hacer Su salida de TVN A fines de 2015 Fue un duro golpe Para él Y sus seguidores Pero Julián No se echó a morir Se rebeló Comenzó a viajar Se fue a Tailandia Se dejó el pelo largo No dio entrevistas Se relajó Después de 20 años Trabajando En programas diarios Sin parar Yo creo que Claro había que reparar Ese daño Porque fue inexplicable Fue doloroso Y muy triste Y golpeador Yo creo que Hoy en día Le va tan bien Y puede lucirse Y brillar Y eso es gracias A su talento Y el sol siempre brilla ¿Ves tú? Pues Luchito Y yo La vida es así Así es la vida Pero Julián No imaginaba Lo que estaba por venir Tengo que empezar Tengo que empezar Tengo que empezar No sigan con los aplausos Tengo que empezar Igual Es incómodo Por favor Se nos va el tiempo No podemos pasar Todo el rato Aplaudiéndome No, no De verdad De verdad Por favor Vamos a ¿Está listo? Listo Prosco, pantalla ¡Ah, pero perecé! Porque mire con quien conversé Ella es Daniela Su señora Mamá De sus tres hijos Y pareja Por 20 años De este hombre Si hasta canas Le han salido con él No, bro Mira lo que me dijo Es súper obsesivo Súper maniático El orden ¿En serio? Le encanta Lavar los platos Sí, tiene que estar Todo ordenado Las cortinas Bien juntitas Que no encontré la luz Es como Muy buen dueño De casa Toda la perfección Me imagino Todo Da lo mismo A la hora que llegue Siempre tiene que Lavar los platos ¿En serio? Cosa que yo no hago Sí Yo cocino Yo plancho Me gusta Me gusta lavar Barrera Aspirar Todo Pero el lavado De platos No Y esa es una Labor de Julián Desde el día uno Que nos conocimos Ah Así que le gusta Lavar los platos Mish Mire Con Daniela Este año Por un portada De una importante Revita de papel Escuche Ahí Está posando Son 20 años Estar juntos Entonces obviamente Las parejas Tienen sus Altos Y bajos A veces más altos A veces más bajos Pero en el fondo Finalmente Es como Que es lo que siempre Conversamos Es tener los mismos Objetivos de vida Y no perder Como la perspectiva Hacia donde quieres ir La receta mágica No existe Yo creo que Tolerancia Comprensión Y amor Déjeme contarle Que a Julián Le encanta la cocina Porque este año Se lució Preparando Manjares de Dios En la divina comida Mire Vamos con esto Y le echamos El aderezo Vamos a hacer ahora En el tercero Que es el ceviche De camarones Tengo ya algo mezclado acá Pero me faltaron Algunos camarones Vamos a saltearlo Con un poquito de aceite Y le vamos a echar Un poquito de sal Y pimienta Yo voy a dejar Que estos camarones Dejar que se enfríen No los puedo agregar Así como están Es que para que se enfríen Los voy a agregar al final Estas son las comitas A las cuales vamos a servir La trilogía Señoras y señores Trilogía de ceviche X Julián le pone talento Como a todos la vida Le pone de su cosecha Al hombre Yo creo que la gente A mí me gusta Que se ría conmigo Y yo me gusto Reírme de mí Y auto Auto infringirme Heridas permanentes Porque encuentro Que eso es más sano Entonces yo creo Que la gente También le tiene Mucho cariño a eso A mi tipo de humor Le gusta esa cosa Como media estúpida mía Que yo soy Un animador Medio antifuncional Medio barza Y yo soy un poco así En la vida Y me gusta ser así Tanto fue El fenómeno De pasapalabra Que fue portada En la revista Condorito La expresidenta Michelle Bachelet Lo felicitó En varios colegios Comenzaron a jugar El rosco E incluso Ganó El mejor estelar En los copibos de oro Y el mejor estelar Del 2018 Recae En Pasapalabra Estamos presentando Primer Plano Creo que está Mucho más lúdico Mucho más suelto Mucho más cercano Y eso Eso lo traspasa A través de la pantalla Y yo creo que la gente Lo está valorando mucho De hecho Me acuerdo que estaba Yo sentaba en primera fila El copibos de oro Mirando todo Y la gente Oacionó a Julián A Julián Lo que más como Que le han orgullecido Este año Es como Verse la portada De Condorito En medios En todo tipo de medios Porque en el fondo Él está acostumbrado A sacar portadas Por uno u otro motivo Pero Cuando tu trabajo Saca una portada No es tan común Me parece que Estamos más acostumbrados A que los escándalos Hagan las portadas Muchos aseguran Que este año A Julián Se le ha visto Mucho más feliz ¿Me entiendes? Más lúdico Más cercano Es que el éxito Se lo ha tomado Con mucha calma Estoy muy contento Por él Porque primero Lo conocimos acá Conversábamos mucho De muchas cosas Y fundamentalmente De televisión De que esto Era un trabajo Fundamentalmente Siempre yo reiteraba Eso Esto es un trabajo Aquí no se va la día A él casi se le fue la día Por otro motivo Creo que Esto es un respaldo Y una Una vuelta de mano Para alguien Que se ha forzado mucho Estoy muy contento Que a Julián Le haya ido tan bien Este año Y ojalá que le siga Yendo bien Y que la salud Lo acompañe Pero ¿Usted sabe cómo es la vida? Con altos y bajos Julián Elfelbein Sufrió un infarto Debiendo ser internado En la clínica alemana A las 11 de la noche Del jueves 26 de julio Julián Ingresó de urgencia A la clínica alemana El diagnóstico Fue tajante Infarto agudo Al biocardio El animador De 46 años Fue intervenido Oportunamente Y su vida Con el pasar de los días Volvió a la normalidad A ser más consciente De la vida de uno A mí me dio un coágulo No tenía mucho que hacer Era un tema también Básicamente genético Por lo tanto Nos puede pasar a cualquiera En cualquier minuto Y a mí me pasó Además en un muy buen momento ¿Se entiende? Me pasó en un momento Muy bonito Y estaba disfrutando Entonces yo creo Que el llamado Si uno lo mira ¿Y qué puedo sacar de esto? Es que Compadre Usted siempre Aterrizadito nomás Tranquilito Tranquilito papito Es como es el mensaje Que yo puedo decir Si quería tomar cuatro copas Vino tomase tres Pero como buen resiliente Salió adelante Y le sirvió Para estar más cerca De su familia Amigos Y de sus seres queridos Sí pues hoy día Vemos el verdadero Julián Pues yo no veo otro Yo siempre lo vi así Pero obviamente En televisión Era de otra forma Mucho más compuesta En el momento En que estaba también En primer plano Y hoy día Está en un programa Que le calza justo Con su personalidad Donde lo disfruta Donde lo maneja Y no es menor Y contarle a la gente Que son casi tres horas Que se grabamos Pasamos la hora Que es súper agotador Y él siempre con la chispa Con la buena onda Así que Y ahora todos queremos Trabajar con Julián Para muchos Este 2018 Julián Tocó el cielo Con las manos Logrando brillar Triunfar Consolidarse Y tener el cariño Y respaldo del público ¿Qué más se puede pedir? Solo Que siga brillando Así Intensamente Por mucho tiempo más Sí Soy un hombre feliz Pero siempre he sido Un hombre feliz Hoy es noche De primer plano Bueno Nuestro querido Luchito Sandoval Hizo este informe Con un enorme cariño Por supuesto Que el equipo Cariño que te tiene Este equipo Y que yo creo Que atraviesa A todos los equipos Que han trabajado contigo En televisión Hace años atrás Después en TVN Ahora de regreso aquí Dijiste Siempre he sido Un hombre feliz Y yo La última vez que te entrevisté Te dije que yo Discrepaba contigo Porque yo creía Que tú de repente Decretabas Que algo malo Te iba a pasar Como que no te acostumbrabas A ser feliz Es decir No No disfrutemos tanto ¿Hubo un cambio Julián en eso? ¿O todavía seguís pensando Que siempre puede pasar Algo malo? No Pero más que malo Déjame decir Lo que tú decías Agradecerle a Lucho Que está acá Luis Sandoval A quien nada más Trabajamos junto En TVN también Y que está de vuelta Estoy feliz por él Que está de vuelta Y a todo el equipo Primer Plano A ti Fran Desde luego A Julio A todos los panelistas Y a todo el equipo De Carlos Rodrigo García A toda la gente Que la Ro La Rosita Que está ahí arriba A toda la gente Que hace el programa Porque sé que Que me tienen mucho cariño Yo les agradezco Yo también tengo mucho cariño Por este equipo Y por cada una de las personas Que trabaja acá Han hecho hace muchos años Un trabajo encomiable Y se los agradezco De todo corazón Este trabajo para mí Me da vergüenza A veces cuando Se hace una nota Como de mí Que eres chivero No, no Me da vergüenza Porque como que No sé Es como raro hablar de uno Pero yo Yo lo agradezco Es muy emocionante Y fue una nota Que se nota con mucho cariño Muy bonita Así que Besos para todos ustedes De verdad Ahora Dicho eso Dicho eso Dicho eso Yo no sé Frank Y nosotros nos conocemos tanto Nosotros nos conocemos tanto Que De repente Es difícil que conversar Porque Claro Tú De repente Siento que sabes O sientes cosas De mí Que quizás Yo ni siquiera Te he dicho Pero Pero que Desde algún lado Es tu percepción Yo no decreto cosas Que me van a pasar Yo soy realista Yo aprendí en la vida A ser súper realista Soy feliz Estoy contento Estoy feliz Estoy en un muy buen momento Estoy en un lindo momento He tenido otros lindos momentos También Y no digo que siempre Después de cada lindo momento Viene algo malo La palabra no es malo Sino que es que hay que aterrizar Algo que te hace parar Algo que te hace frenar Son La vida no es Guaa Permanentemente La vida es Y el ir más lento No significa ir Algo malo Triste Grave Sino que es Es como el camino Es como cada día tuyo De la semana Pero tendrá entonces que ver Con que a ti te gusta más Cuando la vida es Guaa Que cuando se pone más lenta Te cuesta más Acostumbrarte a la vida Más lenta Y te gusta más el vértigo La adrenalina Me gusta más el vértigo La adrenalina Pero yo también creo Que en algún minuto Uno le toma el gustito A un ritmo más Como decía Una treta diría Un trote cansino Así como Como más tranquilo Como los que te estáis pegando Ahora que no podéis trotar muy rápido Ahora que no puedo trotar muy rápido Ahora que no puedo Salir a celebrar Lo que me encantaría Salir a celebrar Nosotros cada vez que terminamos Una grabación Yo quizás dos años atrás Otro año atrás Habría salido a celebrar Y me entendí o no Y hoy día no Hoy día estoy mucho más tranquilo Hoy día Me prefiero ir a la casa Y ver una serie con mis hijos O ver Pasapalabra Lo sé ¿Me entendí? Ay no, pero espérate Sí ¿La va y Pasapalabra Todo el día Y llegué a tu casa Y te veía en Pasapalabra No, 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 no No, no, si No, no Estás echando en otra patología No, tengo varias patologías Voy a llamar a Sergio Chilling Para que nos ayude No, no, no No, en general no A ver De repente veo el programa Pero no es que me sienta A verlo permanentemente De hecho en mi casa No se ve mucho el programa Mis hijos Como todos los niños Están en YouTube Están en esa onda Están en esa volada Digamos A mí me gusta ver el rosco El rosco lo veo Realmente El programa en general Me doy vergüenza Entonces como yo Con mucha turbidez Bueno, es que Yo hay capítulos Que no había visto Como el de Freddie Mercury Y si está bien Que te dé vergüenza Son cosas que uno hace En el vivo Y después las ve Y dice ¿Por qué? Es que por eso No, y mira Y me saqué la camisa Y mira la guata Y todas esas cosas Nunca me he visto mucho ¿Pero no sientes que eso Te hace más encantador también? O sea, que parte de tu éxito Tiene que ver con que De la primera persona Que te ríes Es de ti mismo Y siempre ha sido así Siempre ha sido así Yo creo que Puede ser O sea, yo soy ahí Como le decía Lucho En la conversa Yo soy un animador Medio torpe Medio Medio Sordo Medio estúpido Por decirlo Pero Estúpido cuando uno dice Ay, qué estúpido Como en buena Pero como desconcentrado Como medio Claro, como medio Canta mal Pero que igual Quiere cantar No toca ningún instrumento Pero igual quiere tocar Perdóname La otra vez pasé por aquí Y había alguien Tocando la armónica Sí Bueno, la armónica La toco muy bien ¿Cómo que muy bien? Yo estuve a punto De ir a buscar la chicharra A la oficina Y pararme afuera ¿Tiene alguna armónica? Porque si tiene una armónica No, no, no La armónica No, es que yo te quisiera regalar Un tema Un tema No ¿No hay que ponerme un tema? No, no Pero la armónica la toco bien El resto de instrumentos Quizá no La flauta también toco algo La flauta ¿Y dónde ensayas? En tu casa Es que yo ahora decidí Garcini decidió sacarme la armónica Porque encontré que no tocaba tan bien Y yo lo que hice Es que la agarré la armónica Y me la llevo a mi casa Entonces yo la ando trayendo Y ahora la Daniela Tiene ahora en tribunales Mañana para pedirte el divorcio Estoy demandado por los vecinos Por tocar la armónica Oye, tu familia Sí Porque yo sé que tú Amas a tu familia Sé que te levantas Sagradamente A dejar a los niños Al colegio y todo Pero también me imagino Que para ellos Fue este año Un año de mucha felicidad De verte volver Al canal Del que nunca debiste irte Oye, espero que no me pase No sigas hablando Porque puedo hablar yo ¿Cuál es el porcentaje De importancia Que tiene ese momento En familia? Cuando ya no hay Estudio de televisión No hay pasapalabra No está Luchito No está Garcini Cuando llegáis A tu casa ¿Qué es lo que encuentras En tu casa Que no encuentras En ninguna otra parte? Bueno, cuando llego a mi casa Estoy escuchando Todas las luces apagadas Porque estoy llegando tarde Yo llego Es mi espacio En mi casa Bueno, yo creo que no digo Nada muy distinto A que puedas decir tú O toda la gente O sea, me imagino Que para ti llegar Ver a Joaquín en la casa Estar en ese silencio En esa tranquilidad Para mí llegar Ver a mis tres hijos Despiertos o durmiendo Ver a la Daniela No sé Estar ahí Es mi espacio De intimidad Es mi espacio Que yo disfruto Es hoy día Mi carrete De mayor felicidad No hago otra cosa Que estar en mi casa En general Y es el momento De paz y de calma Yo Todos los que trabajamos En esto Trabajamos con mucho ruido Permanentemente En nuestros oídos Yo tengo uno nomás Entonces Es súper difícil Y llegar allá Es como mi espacio De amor y tranquilidad A veces lamento Que uno pasa poco tiempo En ese espacio Que es bien curioso En la vida Porque uno pasa poco tiempo En el lugar Que más quiere pasar Pero la verdad Que estoy Estoy en un momento Muy contento Y ellos están disfrutando mucho De lo que me está pasando Se preocupan por mí Esa es la preocupación real ¿Se entiende? Sí Esa es la preocupación Profunda y de corazón En las buenas y en las malas Lo que pasa es que Te voy a hacer un comentario Que puede ser un poco Feminista O machista Depende de quién lo quiera ver A estas alturas del partido En general En general históricamente Los hombres pasan menos tiempo Con sus hijos Que las madres Y yo como madre En algún momento También sentí Que por tanto trabajar Y por trasnochar tanto Me había perdido Ciertas cosas De Joaquín En el caso tuyo Es una carrera Mucho más larga Tú tienes tres niños Y no es nada de raro Que los animadores masculinos Digan en los finales De sus carreras Lo mucho que se arrepienten De no haber podido compartir Con sus hijos El Benja tiene 12 12 12 La Rafa La Sara 10 Y la Rafa 5 Y la Rafa 5 ¿Hay algo que se perdió Y que ya no vas a recuperar? No ¿No? No No porque Mira Yo soy muy Guaguatero Soy muy de mis hijos Yo soy De los que Le gusta dormir Con las patas cruzadas De los tres Aunque duerma incómodo En el borde de la cama Me da lo mismo Que estén los tres ahí Yo soy muy así Hoy día estoy trabajando Intensamente He trabajado Como dices tú En una carrera larga Mucho intensamente Pero Bueno Como todo el mundo Pero Ese año y medio O esos dos años Que estuve como Que me puse rebelde Como yo decía Bueno Me puse también Como meta La oportunidad De recobrar En algo El tiempo perdido ¿En qué sentido? Empecé a llevar a niños al colegio Como decía Lucho en la nota Claro Porque cuando decía Y matinal no podía No podía O sea A mí pasaba al revés Lo que te pasaba a ti Digamos Entonces Yo lo que me perdí Es toda la mañana De mis hijos Y hoy día Y a partir de los dos años Que estuve sin tele Pero que igual Tiene mi productor Trabajaba en radio Pero sin tele Así como el horario Tan intenso del matinal Pude recobrar eso Y fue súper importante Pagar todas mis deudas En ese sentido Llevarlos al colegio Y de hecho Boté los turnos La niña tenía Un sistema de turnos Así como anécdota Típico que las mamás Tienen ese tema Tú no los papás Yo lo boté Yo dije No, no Yo quiero ir todas las semanas Quiero ir todos los días ¿Me entendió? ¿No? Quiero ir yo todos los días A dejar a mis hijos al colegio Es una instancia de conversación En el trayecto Que no es muy largo Claro Puede ser 10 minutos Pero Que es clave para mí Bueno y con el Benja Comparten la pasión por el fútbol Por el fútbol Somos fanáticos de la U No se oye Que estoy un poco refriado Sí, yo sé ¿Y qué así compartís Con la Rafa y la Sara? ¿Cuándo qué? ¿Qué compartes Con la Sara y la Rafa? Porque con el Benja Tenís el fútbol Sé que van al estadio Siempre Pero ¿Qué compartes Con tus niñitas? Con el Benja somos amigos Mucho más que fútbol Espérate que se tome La primera piscola A ver si vaya a ser su amigo Se va a ir de correazo No, sí Hemos estado conversando de todo Yo ya creo que tiene una edad Que hay que irte a poquito Sí Y conversando de todas las cosas Tiene 11 años No, 12 años 12 12 años El Las niñitas La Sara y la Rafa Son 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 mi luz Son Mira, una vez alguien me dijo Cuando yo tuve al Benja Me dijo Oye La raja El tema de tener un niñito Por toda esta actividad Pero si tuvieses la oportunidad De tener una hija Olvídate de lo que es Para un papá Y no suena como Típica frase mamona Que el papá con la niñita La mamá con Y la verdad que es así O sea, yo Es como desgarrador El amor por ella Es como desgarrador La Sara Es una cuestión Que me desgarra el alma Me llega a dar Hasta como Hasta pena me da No sé Entiendo por qué Es como que estoy Tan preocupado de ellas Que estoy muy nervioso Siempre Por su vida Por su futuro Por su Porque nunca les vaya a pasar nada Es como Es un amor Hasta poco sano Doloroso Claro Y la Rafa Es La justa mezcla Entre los dos Y es el terremoto De la casa Y Y es la guaguita Que duerme con nosotros Todos los días Quiero decir Me estás poniendo esos ojos Pero duerme Estoy pensando Que me imagino Que es porque no quieren Tener más hijos Ustedes que la tienen Allá al medio Porque tiene como 6 años Y ya La niña Conozco yo A A la Rafa Por supuesto La conozco Y es un gran Gran personaje Cada uno Hace con su vida Lo que quiere Digamos Pero No pero de repente Nosotros la levantamos Yo te conté esta historia La levantamos así Dice yo A la Rafa Y la dejamos en la cama De la pieza al lado Después nos abrazamos nosotros Y después Vuelve la Y después Y nos pasa la cosa mamona Que la vamos a buscar Y la volvemos a ir al medio Me imagino que Conociéndote Sara Dura un minuto y medio En la cama de al lado Y después la traslada Inmediatamente A tu cama ¿Sabes cuánto rato Llegó a estar? Cuatro horas y media Llegó a estar Acostado Julián Cuatro horas y Oye Deberíamos haber hecho Programas juntos Nosotros Sí Se nos pasó la hora No pero Pero hicimos De jurado Y seguimos Muchos programas juntos Lo pasamos Rege Yo ahora veía Las imágenes De talento chileno ¿Diste que me vestí? Perdón Me vestí de azul Porque te vi Quería estar igual a ti Y yo quería decirte Que yo siempre pensé Que este vestido era negro Porque si no hubiera sabido Que era azul No me lo pongo nica Ah es negro No es azul Perdón Es azul señora Yo soy al revés Se saca los anteojos Para ver Es azul marino Le prometo Lo que pasa es que Mi asesora También es chuncha Yo creo que por eso Lo hizo Oye me acordaba De las imágenes Que el 80% De lo que tú hacías En talento No se veía Porque tú estabas Metido en el En el pasillo De las audiciones Y yo no recuerdo Haberme reído tanto En ese programa Yo les actuaba A ustedes Él no actuaba Al jurado Entonces nosotros Estabamos viendo gente Pero Julián Estaba bailando reggaetón Ahí Pero que no se veía En cámara Sino que era Para que la Fran Se riera En el fondo eso era Sí porque además Antonio no se reía Ni con el círculo Ni con el círculo Pantelito Oye caballero ¿Cómo estará caballero? Uy hace tiempo que no lo veo Sí Gran ¿Qué será de Don Antonio Gran tipo Gran tipo Bueno pero más allá de eso Como ya esto no va a ocurrir Lo que tú dijiste Porque tú dijiste Yo llego a Televisión A trabajar contigo A trabajar contigo A trabajar contigo Tipo Pasapalabra Bueno ese es un programa Y tengo entendido Que tienes un próximo proyecto En el que tampoco Te va a acompañar nadie Porque tú te hacía El generoso Pero no eres tan generoso Porque esto es un homenaje Pero yo le voy a decir La verdad ¿Les cuento una cuestión? No Todo lo que vaya Escúchame Ya Cuando Julián le dio Este asunto A ver Este asunto ¿Qué le dio? Pues ustedes saben ¿Ya? El soponcio Tal cual Le vino el soponcio La chiripiolca Yo sé que Julián obviamente Tuvo que parar de trabajar No podía seguir trabajando Al ritmo que trabajaba Entonces tuve que parar Las grabaciones ¿Están diciendo algo? No, no, no Me lo saco Me lo saco Tuve que parar Las grabaciones De Pasapalabra Por suerte tenían Harto grabado Así que podían cubrir Algunas semanas Pero resulta que en un momento Yo en un acto de generosidad Le digo al equipo Oye Si quieren Yo puedo hacer un par de capítulos Obvio ¿Quién te mintió? ¿Quién te dijo? No, es que no Pero Bueno, bueno Que venga Jean-Philippe No, no ¿Yo dije eso? No, no, no ¿Cómo lo van a hacer entonces? Julián vuelve la próxima semana ¿Pero cómo va a volver la próxima semana? Es que no quiere que nadie lo reemplace No No, no, no Eso no es así No, no Mentiras Eso es Escúchame De hecho El primer capítulo de Pasapalabra Que grabó Andaba pidiendo Que hubiera un electrocardiograma En su camarín No Mira, el público El público ¿Cierto que no es verdad? No La gente viene todos los viernes Sabe que yo no miento La gente sabe que yo no miento No, no, no No es verdad No es verdad Yo Lo que pasa es que yo no quería estar enfermo Yo Yo quería estar acá Donde estábamos trabajando con todo Entonces El proceso duraba Dos o tres semanas Obviamente una persona que tuvo un infarto Puede estar un mes en cama también Y darle la licencia por un mes Pero yo no quería sentirme enfermo Porque no me sentía enfermo Ni antes Ni durante Bueno, durante sí Porque estaba ahí Estaba lleno de cables Y me abrió ¿Qué les cuento? Me abrieron las patas Qué sé yo No, lo depilaron Me depilaron Pero Pero yo no me sentía enfermo Ni antes ¿Por qué te depilaron si tenía ahí un infarto? Sí Nunca entendí esa parte El doctor me dijo Un aprovechamiento ahí Para ver tus partes pudendas El doctor me dijo Te voy a meter por acá En una manguera Y yo le dije ya Y entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a depilar en la entrepierna Le dije ¿Qué tiene que ver? Me depilaron entero Bueno ¿Y lo mantuviste o te salieron otra vez? Es que no estoy muy peludo Porque una vez te sacaste una foto Desnudo ¿Te acuerdas? ¿Qué parte del homenaje es esta? Espérense, espérense Julián aparecía Julián aparecía Desnudo Y planchando No Porque Pensamos que le gustaba planchar Ahora no enteramos que le gustan los platos Pero aparecía planchando Desnudo Entonces todo lo que es La cosa que tiene la cosa Que se junta con otra cosa Estaba arriba la plancha Eso No, lo peor de todo señora No se veía Eso fue en la Era como en la Amazonia Y Jordi te dijo Julián Tenís que podar Te dijo Y si Jordi me dijo No me podré ¿Pobaste? Esa foto Una foto de la revista Que efectivamente Creo que era No era Paula No, Paula salí de mujer en la portada Sí, Regia Regia Y me encantó Soy el único hombre que ha sido portada En la revista Paula Pero vestido de mujer ¿Te acuerdas? Que fue Pero muchos años atrás Esa fue una sesión de fotos de nudos Estaba por ejemplo Pancho Melo Felipe Camilo Haga Pero nadie recuerda la plancha de ellos No, pero ahí la María Gracia supercasó creo que fue ¿Fue la María Gracia? Sí, la María Gracia Yo le mando un beso a la María Gracia Que te mando la pijera Creo que yo tenía poco pelo Y me puso más pelo por Photoshop Y yo creo que se le pasó la mano Escúchame, tenía pelo hasta acá Que llame María Gracia supercasó al aire Para decir si ella puso los pelos O los pusiste Porque yo les puedo mostrar ahora Si ustedes quieren No, no, no Comerciales Por favor, no, no Comerciales No, comerciales No, ya le hemos visto el poto La guata No, pero podemos mostrarle Ya, pues Julián Comerciales, en serio Comerciales Comerciales Pero querés que le muestre nada No, no, no Ahora, igual que como muestras tu cara Vas a poder mostrar tus axilas Con el nuevo Nivea Serum Extra Aclarante Tecnología facial por primera vez En un antitranspirante Con 10 veces más vitamina C Y empieza a recuperar tu tono Desde los 7 días Axilas suaves y uniformes Y hasta 48 horas de protección Pruébalo en Rolón Y Spray El primer serum aclarante De Nivea Hoy es noche de primer plano Y como usted se imagina Es obvio que hablaremos Del escándalo de la semana Que no se lo cuenten Hacemos un break publicitario Y regresamos Es noche de primer plano Ya estamos de regreso Aquí en primer plano Con suerte Todas las señoras Tuvieron la posibilidad De confirmar Que Julián Sí hizo el trabajo Ahí de barbería Inferior Oye Juli Quería hablar de Viña O Tealata Del festival Pero si no No lo perdimos No si sé Pero las cosas se pierden Y se recuperan Mi pregunta es Oye pero espérate Pero por qué Viña ¿Qué tiene que ver Viña? No te pregunto Después de todo lo que has hecho ¿Qué quieres? ¿Te gustaría animar Viña? ¿Te gustaría internacionalizar? Tu carrera pasa palabra Es un formato que se puede hacer En cualquier parte del mundo Me encantaría Internacionalizar mi carrera ¿En serio? Absolutamente ¿Por qué? Porque se liga con Algo que dije ahí A Lucho en la entrevista Me encantaría Alguna vez Tener la oportunidad De vivir afuera No digo ahora Más adelante Quizás ya cuando estoy Más viejito Y como ya soy sordo Cuando ya no me escuche nadie Y en mi casa Y me echan Entonces me No sé Pero Pero ¿Por qué la industria De la televisión Va a agarrar eso? Cuando te echen de la casa Cuando estés bien No, no, no Ahí te estás hablando De vivir afuera No en la tele Si puede Entonces Si se da la oportunidad De por ejemplo Irnos con Con Garcini Con Carlos Con todo el equipo Hacer pasapalabra A Miami Feliz de la vida Pero mire No dijo con la Daniela Con los niños No Dijo con Carlos Con Garcini No porque me estáis hablando De pega ¿Qué hacen ustedes En la semana Que logran esta intimidad Que yo no logro comprender? No, no, no Porque yo amo a Carlos Pero si me fuera Me iría con Joaquín No con Carlos No, pues con mi Obvio que voy con mis hijos Y con la Daniela Si lo que te quiero decir Es que en términos de pega Me encantaría Mucho más que Animar un festival ¿Alguna parte en especial? No De distintos lugares O sea Tengo ganas de vivir En la playa Pero así como Pasapalabra Cancún Ah Pasapalabra Siberia Mira ¿Cuatro que pasapalabra Sería lindo Un llamado A los señores Tener Pasapalabra Guailandia No Hay un montón de lugares Donde se puede hacer Pasapalabra Miami Por ejemplo Para la población latina De Que Es Miami No y ahí tenés Todos los invitados Tapetacha Felipe Bien ¿Hasta Lucho Jaro Tiene propiedad ahí? No Pero además tengo De todas las nacionalidades Imagínate pasapalabra Es Miami Con Chalevale Con Chalevale No o en México También podría ser Chalevale Pero yo creo que ahí Es más difícil Que vaya un animador De acá Aparte que había Un cubo para animador Extranjero Y ya lo usó el Rafa El Rafa Voy a contar una cuestión Nosotros éramos como La pareja del año Cachen lo pobre Que estaba Hablando en esa época Que nosotros éramos La pareja del año Yo hice la portada De la revista Caras Con Julián Mucho antes Que la hiciera Con su señora Y decía La pareja A Viña Quiere Viña La pareja Quiere Viña Y él decía Que él estaba Súper preparado Pero yo no ¿Quién se quedó En Chilevisión? Ella ¿Quién se fue a TVN? Quiero decir también Contar una incidencia Cuando después De todas las vueltas Que me dio Arriba de la van El riñón Yo tipo bufanda A esa altura Llegó un sábado A mi casa Tipo 12 del día Dicimos Julián Es sábado Venía llorando Como una magdalena Efectivamente Y venía en la mano Con su contrato Fuiste la primera persona Que fui a TVN Él Puedo dar fe Que nunca se quiso ir Y a contarle Que me iba Y ahora yo Quiero contar algo Me hubiese gustado Exactamente lo mismo Al revés Pero les quiero decir Que nos vemos tan amigos Pero no lo somos No Definitivamente no lo somos Y no lo vamos a hacer jamás Porque esta señorita Se fue a Canal 13 ¿Cierto? Y yo me enteré Por el diario ¿Estoy aquí yo? Me enteré por el diario ¿Es manera de enterarse? Ok No No Entonces Es que ¿Sabes lo que pasó? Fui para tu casa Y dijeron que estaba En paso para el verano Ahora yo creo Que si estuve mal Yo ahí Estuve mal Tengo que hacer Una autocrítica Julián Elfenbein Te voy a hacer una pregunta Que voy a ser honesta Porque no voy a mentir Hasta el día que me vaya A este canal No voy a mentir más La pregunta La están haciendo de aquí Porque les gusta torturarte Es una especialidad De la casa ¿Y por qué no baja El caballero acá? Carlos Valencia Y su equipo Quieren saber No, no Me vuelve a preguntar ¿Cuál es el mejor equipo? De todos los equipos Con los que tú has Que el atero Que el atero Esa es la típica pregunta Carlos ¿Cuál es el equipo Más importante para ti? Estamos hablando Del equipo de talento Chilenos Fiebre de Baile Acá hiciste el matinal En TVN En TVN Hiciste básicamente todo Factor X Factor X Matinal Tenía hasta tu propia Productoria incluso Pase lo que pase No podés olvidarse Dije pase lo que pase Concentra Ah, dejo que soy sordo Por este lado De todos esos equipos De hecho no No he escuchado ninguna pregunta En la entrevista Y no es chiste Bueno, tampoco había Muchas preguntas En realidad Han sido como Perdón Es que no está Julito Puedo hacer lo que quiera Llevo cuatro años Oye, ¿dónde está él? Está en Punta de Cana Y queda al lado de Punta Cana Pero de otro lado Mandó una foto Ah, ¿de ahí en la foto que vi? Sí, sí No, no sé Yo no la vi Igual no te corraí con la pregunta Ya La pregunta sigue aquí Y Julito no tiene nada que ver En sus vacaciones caribeñas ¿Cuál es el equipo Más importante De tu vida? Me estoy pegando Carola Julio Mirate la pregunta De Carlos Porque Me la he hecho Oye, pero Las huestes Están nerviosas La he tenido que responder Mil veces Y él sabe Le gusta que lo nombre Digamos Carlos Le encanta Y lo he nombrado muchas veces Garcini, Carlos También le gusta Carlos le encanta también Les encanta que lo nombre ¿Ya? Espérate Vamos a una cosa Si el equipo de arriba Quiere saber Que hable Rosita Y se lo pregunte directamente Al estilo de Al estilo de Rosita Te esperamos Rosita Nos quedan como cuatro minutos De entrevista Así que Yo tiempo tengo Dale nomás Yo también Hasta el primero de enero Así que Aquí nos callamos Te pregunte Podemos conversar nosotros De otra cosa Oye, escúchame ¿Qué te vais a hacer allá? ¿Ah? ¿Qué? No, que tiene que salir al aire No poner el sono Además, Julián no tiene sono Julián Hola Hola, Julián ¡Uy! La voz te pasa palabra Julián Estamos todos esperando la respuesta ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Con quién lo pasas mejor? ¿Quién ha sido más importante para ti? Valencia, te escuchas Valencia, te escuchas Detrás del arroz Es la muela de mi muela Es muy caro, chicos La muela de la muela Responde Estamos esperando a Juli Ya lo ha respondido, Rosita ¿Cuántas veces quiere que responda la misma pregunta? La que sea necesaria Por último, esta vez Terminando el 2018 Cada cosa en su justa medida Ay, que es latero No queda mal con nadie El pase lo que pase Es un equipo muy gravitante en mi vida Tenemos chat hasta el día de hoy Es como que yo tenga un chat con eclipse de luna De hecho, te están eliminando el chat de pasapalabra en este preciso momento Pasapalabra es Escúchame Un equipo Y eso que ya no toma Es que los conozco tanto Ellos quieren que yo Quieren que diga algo que no lo voy a decir solamente para molestarlos Pero es que me voy a detener aquí hasta la hora Yo tiempo tengo Pero yo no Pues si prácticamente vivía acá en el canal Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta Ah, no, la vuelta fue que me faltaba Vení, me visita, manda ya comerciales tú Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta El colmo del ninguneo ¿No vas a responder la pregunta? Voy a responder Pasapalabra Es Ah Ah, que eso Ah, agotador Ah Amoroso Es el equipo, es el equipo Es tu equipo Sí Bueno, me voy a poner de pie para despedirme No, en serio ¿Cómo para despedirme? Para despedirte Tú te vas ahora, yo termino la entrevista No, yo tiempo tengo Ven para cáncer Muchas gracias, Julio, por haber venido hoy día A terminar el año con nosotros No, pero aquí al alto le pasa lo mismo, es un problema de rodillas El pantalón queda Oye, gracias a ti por la invitación Gracias porque me siento muy contenta de que hayas estado aquí en los últimos capítulos Te quiero mucho Y te dejo encargado al mejor equipo que tiene este canal por lejos, que es el de primer plano, el de pasapalabra y probablemente el de casi todos los programas que se hacen en este canal Que te vaya muy bien el 2019 Así es Y nada, no soy muy bueno para las despedidas ¿Por qué no vamos a despedir? Porque no sé si te voy a volver a ver ¿En la vida? No, acá Ah, no, acá no, dices Ya muy lejos Así que chao Muchas gracias, que te vayas muy bien Hacemos la pausa comercial, todavía no termina el primer plano No se cambie Hoy es noche de primer plano Ya estamos de regreso aquí como día viernes en noche de primer plano Ya tuvimos las previsiones, ya estuve con Julián, me aburrí con la ostra Un aplauso también para Julián que aceptó venir a nuestro casi último capítulo a despedirse también Chicos, este año, sin iniciar, perdón, no, me confundí, sorry Canal 13 y TVN se llevaron Festival de Villa Sí, correcto Antes eramos nosotros, ya ahora Y había toda una ingeniería para ver cómo poner rostros de cada canal y que nadie se ofenda Una de Canal 13, uno de TVN, panelistas de Canal 13, otro de TVN En esta majamama, Pancho Saavedra quedó out Qué raro Por el momento no sabemos qué participación va a tener Pancho Saavedra A pesar de que ha tenido un año redondo en todo lo que ha hecho también ganador del Copihue de Oro Pero nosotros lo queremos a Pancho, lo queremos Por supuesto Lo queremos mucho Es un trabajador Así que no solo queremos que haga algo en Viña, sino que además, Panchito querido, te hicimos tu verdadera historia Aquí, en Primero Han pasado 15 años desde que Francisco Saavedra comenzó una carrera ascendente aquí en Canal 13 En algún lugar del mundo me encuentro trabajando para usted De esfuerzo, de lucha, de perseverancia Incluso debió luchar contra ese estigma o prejuicio de que algunos no creían en él Me dijeron que me fuera a mi casa Pero de aquí está Gracias al público El hombre del año Sin embargo, se convirtió en uno de los mejores animadores de nuestra televisión Es por eso que nace una pregunta ¿Por qué no está considerado para Viña 2019? La respuesta a esta y otras incógnitas Aquí, en Primer Plano Hoy es Noche de Primer Plano Y estamos presentando la verdadera historia Fue hace casi cuatro años que el programa Lugares que Hablan llegó a la televisión para romperla en rating Y en forma meteórica consolidar, sin duda alguna, la carrera de Francisco Saavedra Guerra Bájense Bájense, bájense todos ahí Era el programa que este joven animador esperaba con ansias Y es que podríamos decir que está hecho a su medida y que lo disfruta Eso se nota en pantalla Mismo fenómeno ocurre con el espacio contra viento y marea Un programa que comenzó sin grandes expectativas Pero que al Pancho le dio su particular toque Así, con trabajo y dedicación entró un selecto grupo de reconocidos comunicadores de nuestra televisión E incluso se adjudicó el título de mejor animador este año, según la revista Wicked Ranking de conductores, Francisco Saavedra, primer lugar Francisco Saavedra y Tonka Tomisich arrasaron en la lista de rostros televisivos Claramente es rico sacar una buena sintonía o que te hagan una buena crítica Pero también tienes que estar súper dispuesto a que a no todo el mundo le gustes A que te puedan hacer una mala crítica Y está bien, es todo parte del proceso de aprendizaje No era fácil llegar a ser el número uno Y más trabajo aún, mantenerse entre los mejores Razón de sobra para estar presente en la nueva versión del festival ¿De jurado? ¿A cargo del backstage en la quinta? ¿Como animador en la gala? ¿O por lo menos en el mismo formato del ya conocido espacio en la movida del festival? En cualquiera de estas, Francisco se hubiese lucido Sin embargo, hasta ahora, no existe oferta concreta Pasó por programas como Extra Jóvenes, Juntos, El Show de la Mañana, Viva la Mañana y otros cuantos más Sin embargo, su despegue televisivo comenzó a tomar forma cuando en Alfonda Roja Descubrieron su faceta de entrevistador y sin creerlo, su camino al éxito Sus compañeros lo recuerdan como un hombre aplicado en lo que hacía y por supuesto esforzado Pero lo que más destacaba a Francisco como un futuro animador Eran sus ganas y su llegada al corazón de la gente Estamos presentando Primer Plano A tanto llega su reconocimiento que muchas veces se ha hablado que podría ser el próximo Don Francisco Pienso que él tiene, hoy día capitaliza muy bien el cariño de la gente No sé si hablar de sucesor de Don Francisco porque creo que estamos viviendo épocas televisivas muy distintas Don Francisco fue en una época de la televisión y hoy día tenemos otra Donde tenemos más de 20 comunicadores o 30 comunicadores por género Por lo tanto es distinto Pero lo que sí creo es que tiene esa gracia que tenía Don Francisco Esa cercanía, esa manera de llegar a la gente, yo creo que Pancho la tiene Yo creo que tiene todo para ser el sucesor de Don Francisco Ahora, claro, llegar a compararse con Don Francisco, digamos uno tiene que recorrer un camino Yo creo que un largo camino, yo creo que Pancho tiene todo para Pero yo creo que tiene que hacer ese camino largo también Yo creo que la perseverancia, el cariño de la gente Y lo inteligente que es Pancho para enfocar su carrera Lo puede llevar perfectamente a ser un Don Francisco hoy día Pues claro, así como sus mismos compañeros que han tenido a lo largo de su historia televisiva Reconocen un potencial en él Son varias las similitudes de Pancho Saavedra Que lo acercan al perfil de Mario Kreuzberger Yo fui un fiel televidente de Sado Gigante Y me reconocí cuando vi los archivos antiguos en muchas cosas En la manera de preguntar, en la manera de acercarse a la gente Pero son cosas que uno sin darse cuenta, que las tiene metidas como en el ADN Porque soy un tevito Pero yo no podría ser tan agrandado y no podría ser tan vanidoso ni pretencioso Y llegar a creerme No le llego ni a los talones a Don Francisco Él es la figura más grande y se acabó No hay otro como él Ahora él se lo toma con cautela Por nada del mundo se siente un segundo Don Francisco Al contrario, considerarlo sucesor de Mario Solo le hace sentir honrado Yo creo que el día que Don Francisco se vaya a este mundo De verdad No hay ningún animador que pueda hacerle el peso Entonces la verdad que sería un atrevimiento de parte mío Llegar a pensar siquiera en esto de sucesor y no sé qué Estamos presentando Primer Plano El tema es que es sucesor de Don Francisco o no O como usted quiera verlo El año pasado se ganó tres copigües de oro Dejando claro que el cariño de la gente Hoy lo sitúa como uno de los animadores más queridos de nuestro país Lugares que hablan Lugares que hablan de Canal 13 Con la conducción de Pancho Saavedra Pancho Saavedra adelante Felicitaciones Yo quería ganarme el de Lugares que hablan Es el que tenía muchas ganas de ganarme Porque sentía que también era un reconocimiento A otro tipo y a otra apuesta de televisión en la noche Bueno Pancho Saavedra siempre ha sido un hombre que ama lo que hace Que siempre fue muy aperrado En todo sentido Un hombre que sigue siendo él a pesar de su éxito Entonces yo creo que todo eso el público lo lee y lo valora Ha sido un muy buen tiempo para Pancho Saavedra estos años Tiene un programa muy exitoso Ha escrito libros Se ha transformado en referente La gente lo quiere Que es lo más importante de todo Y se ganó el cariño en base a esfuerzo y trabajo El programa que hace hace que él se muestre como es Yo que lo conozco sé que el Pancho es así Que se ría así Que se emociona así Que te escucha así Entonces Sí Yo creo que ese programa hace que él se vea tal como es La temperatura está bajando Nosotros tuvimos un pequeño accidente No podemos salir de acá Su actual momento claramente no solo se refleja en las muestras de cariño de la gente O en lo bien que le va a sus programas Fíjese que incluso las marcas publicitarias también se dieron cuenta de su potencial Y hoy Pancho es su rostro de importantes cadenas comerciales Oye, ¿supiste que Pancho entra al equipo? ¡Pancho Saavedra! ¡Ese mismo! ¡Echa al equipo! ¡Esto será una salida! Hoy día firmo un contrato largo con una cadena de supermercados Me toca hacer comerciales con Jorge Zabaleta Con Ignacio Román Ha sido el azaíto Ha sido muy agradable trabajar con ellos Pero claro, eso significa también filmar sábados y domingo Pero estoy contento ¡Una salida por Chile! ¡Una salida! ¿Buena racha televisiva? No, perseverancia y pasión Son dos palabras que definen a Francisco y que hoy lo tienen en la injusta espera de un espacio en el Festival de Viña del Mar De seguro, el paso más anhelado en el camino que forjó desde Curicó al intenso mundo de la televisión y las comunicaciones Hoy es Noche de Primer Plano Bueno, esta es la verdadera historia de Pancho Saavedra Y yo diría que habla de un rostro super sacrificado Yo me acuerdo de Pancho hace mil años atrás Muchas veces estuvo acá conversando con Carlos Después también trabajé con él en la radio ¿Qué les parece a usted, JP? Voy a partir contigo La carrera que ha hecho Pancho Y después hablemos de lo que puede pasar o no con él en Viña Yo creo que Pancho ha ido de menos a más Indudablemente Una persona super esforzada de región Que comenzó, ¿verdad? Como comunicador audiovisual El mismo creando sus propias notas El mismo pagándose las entrevistas para viajar al extranjero Para tener estas exclusivas con Daddy Yankee, con Luis Fonsi Para los distintos programas que trabajaba en Canal 13 Y creo que eso le fue forjando un camino Que a mi juicio es un camino brillante el que ha tenido Que logró despegarse quizás también del mundo de la farándula Para realizar un programa de corte cultural Un programa que al principio a lo mejor nadie apostaba O nadie creía que eso iba a resultar Y él le da un sello super bueno a este programa Y mantiene su humildad O sea, yo creo que eso es lo que quiere ver la gente también en la televisión No quiere ver una maqueta de una persona Quiere ver a Pancho Saavedra como es Con su risa Que no sabe subirse a río un árbol Y nobleza obliga, le va muy bien los sábados Muy bien Y eso es super importante Y por largo tiempo le ha ido muy bien Cata, ¿a ti qué te parece Pancho? A mí, Panchito, bueno Para partirme, me cae demasiado bien Trabajé con él, bueno, estuve ahí en la Teletón con él Y no me había tocado compartir en realidad como escenario O estar con él Y la verdad es que lo encontré Igual como se ven en su programa O sea, él es igual Es una persona super humilde Trabajadora De verdad super luchadora Esforzado Y siento que él se lo ha ganado O sea, cada cosa que él ha hecho Y por donde está ahora Él se lo ha ganado Pero con creces Porque de verdad que he visto que él Bueno, lo que hace De hablar con la señora Cómo hacen el pancito Y todas esas cosas Y su risa Él es muy peculiar en realidad Entonces yo creo que todas esas cosas que él hace La gente le ha agarrado el cariño Que ahora tiene Y que obviamente lo han aplaudido En todos los copivos En todos lados Oye, Yamila Y tiene esa humildad De decir incluso No, y ahora Soy rostro de un supermercado Y grabo con Jorge Zabaleta Y no sé qué Cuando en realidad hoy día Pancho Está a la altura Digamos mediáticamente Y de cariño del público De un Jorge Zabaleta ¿Por qué no? Sí, yo creo que eso lo hace tan cercano Sentir que Él sabe que para la industria Es un rostro muy importante Pero ni él se la cree Entonces él es tal cual Yo me acuerdo la otra vez Cuando a ustedes lo sacaron al aire Que estaba de vacaciones Y hablaba con Chuchao Hablaba con cosas naturales Porque es como que no se mide Y creo que eso es lo que la gente compra La autenticidad de una persona Y yo creo que él ha sido el primer Conductor o animador Que se descartuchó en la televisión chilena Y eso que la gente quiere Quiere ver a la gente A los rostros Quiere ver como son No un tipo que vende otra pomada La Conti me está mirando Pero voy a llegar a ti Porque contigo voy a anchar en la otra parte Sergio Esta carrera de Pancho Larga Pasito a pasito Suave, suavecito Es la carrera ideal Para una persona en la televisión En vez de caer parado Y tener un triunfo Así que te deja medio mareado Mira, no sabría decir Cuál es mejor Pero sí puedo evaluar Quién tiene carisma Y quién no Y creo que hay siete puntos Que encuentro que son carismáticos en él Primero Van a ser rápidos Tranquilos No, no, no No escuche Es que se quedaron pegados con Julián Entonces me dicen La R No, sino el rosco El rosco, ya Primer punto Pancho es una persona Que escucha a las personas que entrevista Por ejemplo Lo que estás haciendo tú Fran Ahora está en la escucha activa Eso le agrada al televidente Segunda cosa Es capaz de Aparte de escuchar activamente Es capaz de ver a los ojos Al que está hablando Eso no todos lo hacen Algunos entrevistadores están así Están ni ahí con la persona No sé De hecho están pensando En qué le van a preguntar después Y es capaz de De ser porque alguien está aquí Molestándolo a uno Y no deja escuchar lo que responde Es capaz de responder Apropiadamente Lo que el otro está diciendo Por lo que el otro está diciendo Por lo que el otro lo está escuchando Además de eso Tiene una sonrisa genuina Y eso es muy genial en él Y tiene una buena postura Cosa que yo debería mejorar Por ejemplo Cuando él camina Todo a pesar de que hace las cosas Se nota bien parado Se nota seguro Otro elemento importante en él Es de que una persona Efectivamente humilde Y eso empieza a generar Esa empatía con el público Ahora Si él llegó Todos podemos Exactamente Ahora hay algunos elementos Que yo todavía no compararía Con don Francisco Porque tenemos un hombre carismático Y tenemos la figura del líder El líder Tiene otros elementos adicionales Por ejemplo Tiene una visión de futuro Creo que es importante En este país Porque cuando nadie pensaba En hacer algo Él ya lo estaba avizorando Y lo desarrolló Lo que sí tiene en común Es que son los creativos Era capaz de hacer soluciones Que otros de su área no hicieron Por ejemplo Salir Como tú acabas de decir Que yo no sabía E inventar su nota Y pagarla al mismo Sí Claro O sea Eso habla muy bien Ahora hay un elemento Que independiente del color A mí me parece que debería Pancho recordar No tener una postura política Porque por ejemplo Kreuzberger se cuidó mucho De no tener una postura política Y eso generó Que tuviera como tanta gente alrededor Yo voy a discrepar contigo Porque creo que Mario Kreuzberger Animó en otra época Eso es cierto En otra televisión En la del sí y el no En la de Pinochet y Allende Pancho está manifestando Una postura Que yo creo que al contrario La gente nos exige Que nos manifestemos Que tal vez no En un programa de farándula Tampoco Pero Pancho hace un programa Pancho conoce Cada pueblo Cada región Ha visto Con sus propios ojos Las carencias La injusticia La falta de alimento La falta de educación Nosotros creemos Que todo el mundo Tiene internet Exactamente No, hay muchos lugares En este país Donde no hay luz Y creo que eso Lo hace un ente político Muy interesante Sí Muy interesante Tengo que hacer una pausa comercial Lo lamento Pero contiganem Al regreso a la pausa Quiero que entonces Tú me respondas Porque hasta hoy Pancho Saavedra No figura en ningún Capítulo Ni nada que tenga que ver Con el festival de viña Pausa comercial Ya sigue Lo que aceptó ¿Sabes por qué no puedes Dejar de ver Televisión La noche de los viernes? Porque es noche De primer plano Y usted ya sabe Cualquier cosa Puede pasar Por ahora Hacemos un break Publicitario Y regresamos Te enteraste ¿Cierto? Bueno Si no te enteraste Ahora te lo contamos Estamos de regreso En las noches De primer plano Conti, respóndeme la pregunta Con toda esta trayectoria Con todo este trabajo De hormiga Que ha hecho Pancho Durante tantos años ¿Por qué hoy día En el satélite En la gala En los programas Que más importantes parecen Él no figura? Bueno Primero que todo Porque llegaron animadores De otros canales A ocupar los puestos En los programas Festivaleros Innecesarios Entonces No ¿Fuera broma? ¿Es verdad? No Tenían muchos rostros A ver Primero que todo Había muchos rostros masculinos De Canal 13 De TVN Por ende No supieron Donde poner a Pancho Ya que en la gala Quisieron poner A Ignacio Gutiérrez Que era de TVN Para poner otro rostro De Canal 13 Después venía el satélite También habían elegido Al hombre de TVN Que es Cristian Sánchez Con una mujer De Canal 13 ¿Lo digo? ¿Sí? No, no sé Bueno Y Pancho No tenía cabida En ninguno De los satélites En ningunos programas Pero Es el tema Pancho Saavedra En una entrevista Que dio en octubre Este año Dijo lo siguiente Yo quiero animar Viña Pero quiero animar Viña En tres años más Porque Todavía no me he preparado Y todavía no sé inglés Y dice que es impresentable Que un animador No sepa hablar inglés En la Quinta Vergara I totally agree with him No sé qué dijo Que estoy completamente De acuerdo con él Eso Que está completamente De acuerdo Y por otro lado Él dijo Pero me encantaría Ser jurado Pero pusieron A otros jurados También Entonces muy extraña La figura De por qué A Pantos Saavedra No lo consideraron En nada Siendo tan exitoso Qué bonita Sí Es que ¿Cómo estáis? Bien Bien Cuando estaba hablando Sergio Bueno a mí también Me parece insólito Que no esté Sobre todo Que durante el año He tenido Tantos Éxitos No es cierto Aciertos Pero yo creo que acá Lo que lo diferencia Bueno es justamente Que primero Transmite pasión Como que ama Lo que hace O sea Busca lo que te gusta hacer Y transfórmalo Vuelvelo Una profesión Y eso hace él Entonces siento que eso Y más la diferenciación Porque no está haciendo Lo mismo que el resto Busca un camino nuevo Se abrió caminos Entonces claro Me parece que es como Bastante Insólito que no esté Sobre todo en Viña No es cierto Que él es un peso pesado En este momento En Canal 13 Entonces me parece Raro que no esté Ahora Estuvo en la movida del festival La movida del festival No vuelve como programa Este verano ¿Se sabe algo de eso? Porque él animó La movida del festival Esta situación es muy incómoda Ellos hicieron la movida del festival Con la Diana Y con un Con un resultado No muy positivo Porque la verdad Es que Fiebre de Viña Ganaba En ese horario Todos los días Y claro Ahora no se va a llamar La movida No estoy autorizada Para contarles Cómo se va a llamar Pero transparentemos La situación Que es que lo voy a animar Yo Ya perfecto Ah sorpresa Que te van a poner Un compañero Pero vas a tener Un compañero Me imagino que sí No podría confirmar Quienes son realmente Mis compañeros Pero Pancho Me va a decir Que podría ser jurado de Viña Pero eso también Lo estoy especulando Pero es que eso es lo que yo entiendo Que ya está cerrado Sí A Cristian Sánchez Como animador Del satélite Junto a Francisca García Huidobro Pero no será que Pancho Lo quieren más En la calle Como lugares que hablan Que en los programas En vivo Mira Yo conversé con Pancho Hace algún tiempo Y le pregunté ¿Qué es lo que pasaba Con el festival? Porque yo también Tenía la impresión De que él iba a ser jurado O por lo menos Iba a estar en el backstage Yo creo que en ambas posiciones Yo creo que funcionaba muy bien Pero él dice Que si no sabe hablar inglés Exacto Pero también no es que vaya Tanto gringo O tanto artista internacional Con cariño Con cariño ¡Eh tú! ¿Cómo lo pasaste? Lo que me dice Pancho Es que él también Tiene que seguir grabando Lugares que hablan Entonces el canal Al parecer Priorizó Las grabaciones del programa Un nuevo proyecto Que él está haciendo En el canal 13 Para grabar durante esa jornada Eso no lo exime De estar en la gala Pasando por la alfombra roja O siendo quizás parte Como invitado De algún programa satélite Del mismo canal Pero participación estable Estable Él no va a tener Yo lo lamento Porque creo que él Debía haber estado en algo Pero tanto le afecta Que tanto le afecta No estar en una semana En grabación En lugares que hablan Yo creo que no le afecta El no estar en lugares que hablan Yo creo que Tampoco le afecta El no estar en el festival De Viña del Mar Pero creo que Hay un reconocimiento Por el trabajo Que ha desarrollado Durante el año Y ese yo creo Que también se debió Haber reflejado Por el cariño Que le tiene la gente Al Pancho Saavedra Estoy seguro Que al Pancho Lo presentan En la Quinta Vergara Como jurado Y la gente Y la gente se para Porque la gente Hubiera sido un excelente jurado Porque mira Los animadores Que van a estar Para los programas Satélite La Gala y todo ¿De dónde son? Los animadores Son todos de TVN Dos hombres Y las mujeres Son todos de Canal 13 Ya Mira Interesante acotación Mira No hay ninguna Dos Y del otro lado La animadora de Viña de TVN Pero por eso Y el animador De Canal 13 De Canal 13 Pero están cruzados Está Nacho Gutiérrez Con una participación En la Gala Está Cristian Sánchez Con una participación En el programa Satélite Por el otro lado Estás tú Y está La Carolina Urrejola Está en ¿En los VAC? No sé Le prometo que no Pero es una mujer Sí, parece que es la Carolina Urrejola Pero es una mujer de Canal 13 ¿No será que por contrato Habrán cruzado los nombres Y TVN eligió A sus rostros masculinos Canal 13 Sus rostros femeninos Porque los animadores Están cruzados O sea, eso significaría Básicamente que el próximo año Yo no voy a hacer nada No, no Pero digo Como vas a ver Como leer las letras chicas Bueno, no te lo quería decir Fran Pero para eso Oye Y no será Y no será Que Pancho Saavedra Va a animar el matinal Mientras Martín Carca Amor está animando El Festival de Vida Es que tengo No ¿No? Podría ser un buen candidato Tengo entendido Que lo va a animar Sergio Lago Ah, lo he visto Ahora una semana Que Martín Cuando Martín tiene trabajo Haciendo las promociones Con la Mariana Herderiana Ha estado No sé con quién va a estar En febrero Pero según tengo entendido El matinal lo anima Sergio Lago Durante el periodo de festival Bueno, las matinales Tienen cuales que el gente Va a ser programas corales Perfectamente Porque además No sé No queremos preguntarte Fran Porque tú Para no incomodar Claro, cualquier cosa que yo diga Puede ser usada en mi contra Pero general Lo que entendíamos Hacía por lo menos Hace un mes Es que los matinales No iban a viajar A Viña del Mar Se iban a mantener Todos acá en Santiago Incluso los matinales De los canales organizadores Pero sí iban a tener allá Me imagino que su set Más pequeño Para hacer los enlaces Y hacer pequeños Como cuando hacíamos acá El gente como tú ¿Te acuerdas los dos, Fran? Pobre Con una mesa Con una mesa Una mesa así ¿Ah? Una mesa ¿Cómo es? La misma mesa que está acá La mesa que nos dio Para llegar a Viña Cerca del Hotel Neruda Claro, pero más tirada Para un col Más tirada para un col Claro Y había una mesa Como esa mesa Que Esa mesa ordinaria Que ponen siempre La misma La misma utilidad Y dos butacas Sueltas Pisitos Sueltas Y ahí salíamos Con Queraltó los dos Había una cámara Hablaba Que Queraltó Tenía que ser así Exacto Había que ser así Y miren como han crecido Y nos fue ríjido Y nos fue increíble Nos fue increíble Yo creo que sea de esa Están paupérrimos Lo que van a hacer Los otros canales No, no, no Nunca tan cuma Pero sí van a hacer algo así Entonces Por eso me da la impresión De que efectivamente Sergio Lago A lo mejor se va a quedar Con Tonka Durante ese periodo En el festival Armando el matinal Pero Pancho perfectamente Encajaba En otro tipo de cosas Perdón, ¿sabes que me están Retando por interno? Porque me están diciendo Que no me puedo referir A nada del canal Como cuma Que es muy cuma De mi parte Referirme a algo como cuma No, pero es que ese tiempo No era canal Era de Brodice Así que no tiene nada que ver Voy a ir a responder Creo que es la última vez Que me llaman A la inspectoría Ah, ya Que te vaya bien Vamos a comercial Ya vengo al tiro Pero Como cada noche De primer plano Hablamos de la verdadera historia Que no se lo cuenten Hacemos un break publicitario Y regresamos Así es Ya estamos aquí Para despedir Este penúltimo capítulo Del 2018 De la temporada De primer plano Gracias Yamila Gracias JP Ustedes Lo veo muy bien comido Hoy día Sí, hoy día Oye, quiero agradecerles Porque hoy día comimos rico Gracias a Hijo del Sol Un restaurante peruado Ubicado en la comuna de La Reina Cosa más buena Ahora vamos a seguir comiendo Red Conti también Un besito para ti Cata, Sergio, Kenita Nos vemos en el próximo viernes Porque esto Señora, señor No se confunda Esto no se acaba Buenas noches Muchas gracias Adiós Fran se viste en Karen Milen Joyas Marisat New Sushi Restaurante Hijo del Sol Hoy es noche de primer plano